¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Platicando de Historia de Alcohólicos Anónimos. Hoy estamos con Alternativas para tu Recuperación. Estamos aquí platicando sobre el tema que vamos a tocar. Esperemos que con este tema podamos romper algunas creencias, algunos paradigmas que existen dentro de los grupos de autoayuda. Y no nada más dentro de los grupos de autoayuda, sino dentro de la comunidad en común. Hoy vamos a tocar el tema, pues se escuchaba medio raro, como nos decían, pero estamos hablando de otro tipo de hambre. A lo mejor no estamos hablando tanto del hambre física, sino ustedes van a ver qué tipo de hambre estamos hablando. Vamos a hablar del autoestima, vamos a hablar del arte de cerrar círculos con gente profesional. Que ahorita aquí está con nosotros la psicóloga Vane, está Miriam y está Nelly, tanatóloga, que nos van a ayudar a desglosar el tema. Y pues tengan todos muy buenas tardes. Te vamos a pedir un favor, si tú consideras que este video, esta plática le puede servir a alguien, a alguien, lo que tienes que hacer es darle, compartir, invitar amigos. Y invitar a todos los amigos que tú creas conveniente, que tengan que escuchar este programa. O si quieres hacer una llamada a la cabina de Alabanet, 75 95 10 72, 75 95 10 72 son los teléfonos aquí en la cabina. Y pues con gusto vamos a atender tu llamada. Está con nosotros aquí Nelly, Nelly, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Vane. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir un rato más con nosotros. Bienvenidos en este buen tema. Víctor. Gracias a ti, Vane. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Bien, bien. Buenas tardes. Gracias a todos por seguir la página de Alabanet, cuarto y quinto radio. Sí, gracias a Dios. Estamos aquí ya transmitiendo nuevamente. Qué bueno, ya vimos que estás ahí. Te volvemos a recordar los teléfonos en cabina 75 95 10 72. 75 95 10 72. Si quieres invitar a un amigo o una amiga que vea este video, compárteselo. Este, y pues aquí estamos, este, empezamos con la autoestima, este, Vane, hablábamos de la autoestima, pues que es un concepto que a veces también está un poquito mal, este, conceptualizado, tergiversado. ¿Cómo lo ves tú, Vane? Efectivamente, Víctor, tú lo comentabas ahorita. Es un excelente tema hablar de autoestima, hablar del arte de cerrar ciclos. Considero que, pues autoestima, todo el mundo dice si es autoestima, pues considero que sí, considero que no. Yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, esa parte está un poco trillada, esa parte en la cuestión de la estima. Y, por ejemplo, autoestima no es nada más que la valoración positiva hacia ti mismo, es una opinión emocional que tienes sobre ti mismo. En otras palabras, es un sentimiento valorativo de nuestros rasgos mentales, físicos y espirituales que forman nuestra personalidad, ¿no? Sí. Todo aquello que te conforma, espiritual, físico y este, y rasgos mentales, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, dices, ¿qué onda con tu autoestima? ¿Cómo estás con tu autoestima, no? Ni lo conozco. O creo que sí estoy bien. O defíneme autoestima, ¿no? Y yo lo decía hace un momento, simplemente es la valoración positiva hacia ti mismo, ese valor que tú tienes hacia tu persona. Esa es simplemente la definición de autoestima, ¿no? Pero a veces se distorsiona ese concepto de estima y obviamente a veces, tú lo comentabas hace un rato, ¿no? Cuando dialogábamos, a veces creemos que el amarnos ya es una cuestión de ego y de soberbia y no, eso ya es una distorsión. Sí, pero casi por lo regular, bueno, en la sociedad nos han tergirversado el concepto de autoestima, ¿no? Por medio de la publicidad en comerciales, todo lo que es la psicología, ¿cómo se dice? La publicitaria, comercial, pues nos taquetean con todo ese tipo, ¿no? Un buen carro, un bonito cuerpo, la mercadotecnia, tener un buen carro, tener un bonito cuerpo, ser este, hay un estatus de gente que es, pues, este, atractiva y que te la están introyectando constantemente por medio de todo ese tipo de… Efectivamente, esa es la parte en la que incluye la distorsión en el aspecto de decir, tú vales por lo que tienes. Sí. Pero no por lo que eres. Y a veces tú puedes ser una persona hermosa, maravillosa y auténtica y no vale porque no tienes un carro, porque no tienes un cuerpo, este, porque no tienes cierta ropa de marca. Y yo creo que son estereotipos que vamos marcando y yo creo que es ahí donde le damos el peso en cuestión de la autoestima. Sí. Es la parte en la que tú te referías porque yo ponía, ¿qué significa para nosotros el autoestima? Lo decía hace un momento, ¿no? Cada uno de los que están ahorita viéndonos, este, esa pregunta que retumbe en ti, ¿no? En tu ser, ¿qué significa para ti realmente el autoestima? ¿Qué tan importante es en tu vida el tenerlo, no? Yo ponía aquí, ¿qué pasa si no lo tienes? ¿Qué pasa si vives sin él? ¿O consideras que estás dentro de ese rango de tener autoestima? Porque hay personas de 50 años que dicen, pues no sé ni siquiera qué es eso, no lo conozco. Y realmente es así, lo ves en su día a día, lo ves en su forma de vivir. Entonces hablar de autoestima, yo lo decía, es la valoración hacia tu persona, ¿no? Y ahorita vamos a ahondar en muchos temas, como tú decías, la cuestión de lo físico, de lo material, que es importante. Hablar en el aspecto también de quién nos fomentó, quién nos enseñó a querernos, porque eso también es importante. Nos enseñan muchas cosas, pero se los olvidó enseñarnos a querernos. A conocernos. Primeramente, sí, a conocernos y posteriormente yo creo que a querernos, ¿no? Yo creo que en ninguna parte se practican cosas espirituales, solamente yo escucho de la India y aún ahí se viven situaciones muy difíciles en el ámbito espiritual. Pero, muy curiosamente, yo estaba viendo unas estadísticas, por ejemplo, la semana pasada que tocamos depresión, manía y suicidio, estaba viendo unas estadísticas. ¿Qué más? Este, que se ahila con esto, ¿no, Vané? Estábamos hablando que la depresión, bueno, pues también tiene que ver parte alguna, la que no es endógena, tiene que ver parte con el desarrollo de la personalidad, con la autoestima, con todas las creencias que hemos ido aprendiendo. Y, curiosamente, los más altos índices de depresión son en las congregaciones cristianas. El 80% de los, ¿cómo se llaman? Los que predican, los pastores, están en depresión, ¿no? Y en las religiones hindúes no conocen ni el miedo ni la culpa en ese tipo de religiones. O sea, que si hablamos también de la autoestima, pues tiene que ver mucho con nuestras raíces, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos dando por hecho, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor como niños no tenemos la capacidad de juzgar si esto es bueno. Y más si viene de nuestros progenitores o de nuestra parte materna o paterna, ¿no, Vané? ¿Cómo ves? Sí, ¿recuerdas el tema que dábamos una sesión pasada? Obviamente, si nosotros venimos de familias disfuncionales, si venimos de familias con aspectos de amor, carentes, con familias en ámbitos de adicciones, de violencia, pues yo creo que el estima, en lugar de fomentarse, se fractura. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que te pueden decir, yo nunca lo conocí, como te lo decía al inicio, a mí no me lo enseñaron. Yo crecí en un hogar destructivo y cómo yo iba a conocer la parte de valorarme, si realmente crecí con padres sumamente tóxicos y destructivos. Entonces, esa parte te flagela y dices, ¿cómo? ¿Cómo quererme? Si yo aprendí a sobrevivir, no aprendí a amarme, aprendí a sobrevivir. Y fíjate, Bill W. en Ayaga, su mayoría dice que somos víctimas de relaciones paternas defectuosas, la gran mayoría. Y yo creo que la gran mayoría que estamos en un grupo de autoayuda, no vamos a englobar nada más, este, alcohólicos anónimos, ¿no? Este, Miriam, este, muy calladita, este, que, fíjate, Miriam, este, Miriam viene de un grupo de mujeres que trabajan precisamente todo este tipo de temas de autoestima. Es, pues, este, es un grupo muy distinto, sinceramente. A mí me encanta la idea que, este, que todos ellos traen, este, con respecto a todos estos temas. Miriam. Sí, es verdad, es verdad que, este, pues yo empiezo, ¿no? Creo que hablar de autoestima es estar aquí. Es estar aquí porque creo que un defecto mío es, este, la cobardía, ¿no? Muchas veces, este, estas armas no se te dan cuando eres niño y creces y ya, este, vienes con estos, este, con esos trancazos, ¿no? De no creértela, de no creerte capaz, ¿no? Y, este, tiene un tiempecito que empecé en este camino y, este, el autoconocimiento propio, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que todo esto viene desde la niñez, ¿no? Este, padres que crean hijos, ¿no? Sin autoestima, pues igual no la conocieron. Sí, todo esto es, es lo que, que en algún momento, pues uno va rescatando, ¿no? Un grupo de, de mujeres, ¿no? El, 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 el rumbo al autoconocimiento propio. Sí. Sí, que creo que es parte del camino de, de todos, ¿no? El autoconocimiento. Ahorita que estamos hablando de, de los, de los, este, términos publicitarios, de toda la publicidad, este, Creo que todo ese tipo de cosas, bueno, también viene, te, te generan una autoestima, Pues, este, yo debo tener un buen cuerpo, debo estar delgado. Otra, como no lo consigues, bueno, porque hay, hay diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Endomorfo, etomorfo, mesomorfo, este, y hay unos, por ejemplo, yo, este, siempre luché con el peso. Siempre, 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 siempre. ¿Cuáles eran los estados emocionales a no conseguirlo? Pues, vacío, este, eh, frustración. Enojo. Enojo, este, no, pues ya veía. Resentimiento. Por ejemplo, yo, yo veía a los negros, ya, pues, esos, o sea, esos cabrón. Que comen, ¿no? Me hacen ejercicio, ¿no? Y yo, ¿qué hago? Que como cinco veces al día, ¿qué hago esto y el otro? Y acá, siempre luchando con el, con el peso, ¿por qué? Porque yo siempre creí, yo, yo me generé con puras mujeres. Entonces, las mujeres siempre traen muy taqueteado esto. El combinar los zapatos, los aretes y todo, este tipo de cosas, que reloj y esto, y cómo se me ve y esto. Entonces, pues, yo así aprendí, yo así aprendí que como hombre también tenía que ser así. En la casa de mi mamá hay una pared donde hay un espejo. Toda mujer que pasa por ahí, no sé por qué se pone de perfil. Puyéndose las nalgas, ¿no? Es que uno tiene que buscar efectivamente el molde. Yo te lo decía ahorita, Víctor, curiosamente ponía aquí una pregunta bien interesante. ¿Consideras que parte de tu autoestima es tener dinero, pareja, trabajo, profesión o físico? ¿A qué voy con esto? Voy a abrir eso porque es una pregunta fuerte. Para que la te reces. Entonces, ¿consideras que parte de tu autoestima es tener dinero, pareja, trabajo, profesión y físico? Esa es una pregunta para todos los que están interactuando ahorita con nosotros en Facebook Live y los que están en la radio, que nos están escuchando, que nos contesten por medio del chat. ¿Consideras que? Parte de tu autoestima es tener dinero, pareja, profesión, trabajo. O ahora también una familia, ¿no? Porque cuando te dicen, ¿cuántos años tienes? Treinta. Exactamente. Y no te has casado, ¿no? Tú ya te quedaste, ¿no? ¿A poco no te decían ese tipo de cosas? O ya ha cambiado un poco, ¿no? Sí, sí ha cambiado muchísimo. Muchos traían los moldes, por eso se embarcaban a los veinte, veintidós años, sin haber disfrutado, porque a esa edad todavía no has disfrutado. No, esa presión social también genera en algún momento tanta frustración que también llega, por ende, la depresión. Pero es que es llenar las expectativas que me está dando la sociedad. Exactamente. Sí, es igual que el cuerpo. Yo quiero el cuerpo, fulano de tal, ¿por qué? Porque me gusta, porque quiero ser como, ¿no? Que me vea mi cuerpo como el de talía o X o Y, ¿no? Entonces, cuando no lo llegas, ¿qué pasa? Llega tu frustración, ¿no? Te quedas sin comer, ¿y por qué a mí? Sí, ¿no? Y entonces, cuando viene el enojo hacia ti misma, porque tu cuerpo no te responde, pero te estás dejando influenciar por lo que estás viendo allá afuera, ¿no? En la tienda, en el spot, en donde sea. Entonces, tú quieres, pero te preguntaría, ¿y tu cuerpo quiere? Sí, lo que pasa es que lo mencionaba anteriormente. Si tú no conoces tu valor, te vas a destruir. Sí. Y obviamente le vas a dar peso a todas las cosas externas. Exacto. Y vas a olvidar las internas. Exactamente. Y es ahí donde tú entras en las exigencias de una sociedad. Sí. En donde realmente te dejas jalar por hilos. Te pierdes. De un físico, de un estatus. Por eso lo mencionaba, de un trabajo, lo decía Víctor, de una familia, del dinero, de la pareja. Y yo creo que eres absorbido por esos hilos. Y realmente llega un momento en el que te olvidas de tu ser auténtico. Te vuelves un complaciente de la sociedad y del que tienes enfrente, pero jamás te escuchas. Jamás dices, ¿tú realmente tú qué quieres? Sí, me explico. Ustedes hablan mucho del aspecto del físico. Y esto es en hombres y en mujeres. Se da mucho. La expectativa, ¿cuál es ahora? Ahora, si estás gordito, no eres aprobado. ¿Por qué? Porque le tenemos demasiado miedo al rechazo. Pero el problema no es ahorita. El problema se originó hace mucho tiempo. Exacto. Y lo vamos cargando día con día. Pero, ¿sabes cuál es el asunto? Que muchas veces ni cuenta te das. O sea, va jalando, va jalando y va pasando el tiempo. Y tú tratas y tratas y tratas. Pero cuando no hay respuesta, dices, bueno, pero si he hecho esto, he hecho aquello, ¿por qué no hay función? ¿Por qué no hay buen resultado? Pero no te das cuenta que viene desde atrás. Sí, tiene un origen. Todo tiene un origen y realmente considero que no nos gusta darle muchas vueltas al asunto. Nos gusta buscar culpables en lugares donde no los hay. Exacto. Nos gusta poner nombres equivocados al asunto porque regresar atrás a veces asusta, a veces genera miedo, a veces genera dolor. Entonces, el decir, bueno, si tú ahora de alguna manera quieres un cuerpo bonito porque de niño fuiste muy etiquetado, tuviste muchas estimas de rechazo por tu complexión ahora. Por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Antes yo estaba un poquito más delgada. Entonces, de repente yo voy subiendo de peso y llegan los comentarios, ya estás más gorda, ¿eh? Pero para una persona que no sabe lo que vale, eso la acaba. Claro. Y dice, ya me dijo gorda, ya no voy a comer. Y finalmente me dicen, métete al gimnasio. Yo les decía, no es mi meta. No es mi meta por salud, sé que es viable, pero por el momento no es mi meta estar en un gimnasio. Porque cuando algo no es tu meta, no te va a funcionar. Pero te gusta autoengañarte, aunque el autoengaño no existe, porque bien que sabes cuál es la realidad de las cosas. Pero dices, bueno, lo voy a hacer. Pero lo haces por complacer, porque te vuelves un complaciente a la sociedad. Era lo que decíamos ahorita. Y finalmente tú dices, bueno, a lo mejor yo estoy disfrutando la torta que me estoy comiendo, pero como me dijeron gorda, ya no. Y decía, es que yo ahora lo concibo de esta manera, ¿no? Bueno, con este cuerpo y con uno delgado, Vanessa es Vanessa. Sí, pero eso para comprender eso es un proceso. Se tiene que llegar al origen. Hablar de autoestima cuando no lo hay, realmente, porque yo no considero que haya una baja autoestima. ¿Tienes o no tienes autoestima? Porque no podemos hablar de, bueno, yo tengo 30% de autoestima, bueno, Miriam tiene 60%, bueno, y Víctor tiene 80%. Ay, qué bueno sería. Yo tengo el 100%, no, yo considero que lo hay o no lo hay. Hay esa valoración, porque no podemos hablar de, bueno, yo me valoro 30% y tú te valoras 50% y Víctor se valora 80%. Yo considero que si autoestima realmente es la valoración y la apreciación y el reconocimiento que tienes hacia tu persona, eso es autoestima. No podemos hablar de que si es bajo o alto, lo hay o no lo hay, desde mi punto de vista. Entonces, para mí eso es fundamental. Y realmente cuando vas en ese índice de decir, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Quién me lo enseñó? ¿Quién me lo plasmó? ¿Quién me enseñó a aplaudirme? ¿Quién me enseñó a, de alguna manera, contenerme cuando yo estoy cometiendo un error? Muchos no sabemos. Por eso caíamos ahorita en este dilema de la cuestión del físico. Porque fíjate que además yo estoy con Miguel Ruiz, que no es un concepto de Miguel Ruiz, se lo piracho a otro. No vivimos una educación, vivimos una domesticación, ¿no? Incluso el tipo de educación nos hace que tengamos hasta un tipo de personalidad sumamente adictiva, porque nos enseñan por medio de premios y castigos, ¿no? ¿Premios y castigos? Cuando vives el premio, usas tu sistema de recompensa en el cerebro, el que usas cuando estás fumando mota, cuando estamos inhalando coca, cuando estás chingándote una monita así bien rico. Bueno, estoy trabajando mi obsesión, ¿no? No, este, usas el mismo, este, el, de recompensa. Entonces, este, pues, ese tipo de educación yo creo que no nos ayudó mucho, Vane, ¿no? No, o sea, te lo decía, hablábamos de las familias, el tipo de familia que tuvimos, y a veces esperamos cosas que realmente, o que lleguen cosas que realmente personas no tienen tampoco para darnos. No son muy pobres. No le podemos pedir. O no lo saben. Exacto. No podemos pedirle algo a alguien que ni siquiera él mismo se da. Ahora, si te das cuenta, también hay conceptos muy equivocados. Porque yo puedo preguntarle, ¿no?, a mi madre, ¿cuál es tu concepto de autoestima? Y a lo mejor me va a decir, pues, no sé ni qué es eso, ¿no? Y, por ejemplo, también se lo puedo preguntar a mi padre, ¿no? Y me va a decir, no, pues, es una persona que trabaja mucho, bla, bla, bla. Y hay una serie de cosas que dice, pues, es que no checa con nada de mi concepto de autoestima. Entonces, ahí es cuando se rompen y, pues, no empatamos, ¿no? No tenemos el mismo concepto. Entonces, es por eso lo importante que tú dices, es, ¿cuál es mi concepto de mí misma? Tu creencia. ¿No? Creo en mí. Tengo confianza en mí. Sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Hacia dónde voy, ¿no? Entonces, es por eso muy importante saber cuál es mi concepto de mí misma. Exactamente. Y algo de lo que es importante es que a veces como creemos que nos hemos equivocado. Y el tipo de vida que hemos tenido nos devalúa. Cuando no vengo. Si yo vengo de una familia alcohólica, si yo vengo de una familia con neurosis, si yo vengo de una familia violenta, si yo vengo de una familia con sumamente problemas de adicciones, eso de alguna manera me lacera y le baja puntos a mi estima. Porque no me creo merecedor de algo mejor por el tipo de familia y del origen que yo tengo. Y obviamente a veces le damos mucho peso a eso. Este tema de autoestima, todos lo pueden escuchar, Víctor. Tú decís, ah, sí, autoestima, ah, sí, qué padre, autoestima. Pero no. Abre el paréntesis y chécate en la autoestima. Sí. Checa tu valor. Porque a veces vas por la vida, tú puedes valer 500 pesos y vas por la vida con 10 pesos. Y a veces dices, ¿por qué tengo esta pareja? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué me va de esta manera? ¿Por qué vas con tus 10 pesos por la vida? Si algún día supieras el valor que tienes, quizás tu forma de caminar, tu forma de dirigirte, tu forma de elegir fuera diferente. ¿Sí me explico? Claro. Y puede ser al revés también, ¿no? A veces puedes ir por la vida creyendo que vales 500 y realmente vales 10 pesos. Sí, o sea, porque esto es así. Es un revés de muchas cosas. Y las cosas no te checan y te empiezas a preguntar, ¿pero por qué, no? Exactamente. Si yo estoy dando esto, si yo aquello y aquello. Sí, pero algo estás equivocado. Sí, porque en definitiva nadie puede apreciar algo que no se aprecia. Nadie puede respetar a alguien que no se respeta. Y eso siempre inicia así. Entonces hay cosas que fragmentan y que pegan en tus fibras morales como es la familia. Considero que sí influye. Sí influye porque si tú creces en una familia donde siempre se fomenta, por ejemplo, yo se los decía al inicio, el respeto hacia tu persona, ¿no? El valor que tú tienes hacia tu persona, el que te escuchen, el que te permitan expresarte siendo niño o no, lo que tú quieras, es diferente a que siempre te digan cállate, ¿no? Eres tonto, no sirves y que te devalúen y que te empiecen a poner miles de etiquetas que ya cuando eres adulto, tú solito las agarras y te las llevas y dices ya son mías. Porque vinieron de personas importantes y que yo amo y considero que es real. Y nunca las juzga uno como niño. O sea, es el aprendizaje rápidamente, ¿no? Rápidamente ese tipo. Hasta que llegas a ser adolescente. Sí, y no, hasta que llegas a ser adolescente, hasta que eres adulto. Hay gente así 40, 50 años que tiene 50 años pero vive en el 78 o vive en el 68, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el aprendizaje, pues este, ¿qué tendría que hacer ahí? Muchos dicen, es que tienes que desaprender para aprender. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Desaprender para aprender. ¿Cómo? Si en tu cerebro, tu estructura psicológica, todo tipo de aprendizajes por medio de sinapsis, ¿no? O sea, aprendes algo y las hipnases se están conectando y ahí se queda ya. Toda tu vida va a estar ese tipo de sinapsis, ¿cómo le haces para desaprender y volver a aprender? ¿Tú crees que se pueda eso, Vane? Claro. Desaprender no tiene que ver nada con olvidar. No. Sino simplemente cuestionar lo aprendido. Yo les decía ayer a los jóvenes que estábamos dando un buen tema en el Grupo Paradigma. Estábamos dando el tema de... Ay, se me fue, se me fue. Ay, deja, recuerdo, recuerdo, recuerdo. Hablábamos sobre lo que... Ah, la reparación. Lo que no se repara persiste. Y lo platicábamos ayer con los jóvenes. Y les decía, puedes cambiar tus hojas, lo tienes permitido, pero no puedes olvidar tus raíces. Claro que no. Cambia tus hojas, eso se vale. Pero olvidar tus raíces jamás. Porque a veces creemos que realmente de algo que te dolió lo queremos ocultar, esconder. Y yo les decía, a veces tus debilidades te hacen fuerte. Te hacen lo que eres hoy. Ese dolor te forma. Pero huimos, nos da miedo, corremos. Decimos, no quiero más, quiero dar vuelta. Y es precisamente lo que comentan ahorita. Es abrir lo que ya se aprendió y cuestionarlo. ¿Me sirve? En lo personal, las creencias de mis padres a mí no me funcionaron. Yo decía, no. Mis padres siempre me decían, los amigos no existen. Hoy por hoy tengo amigos. Y un día le dije, mamá, tu creencia no me funciona. Tengo amigos. O me decía, mamá, tus amigos son un peso en la bolsa. Ese nunca te va a dejar. Y los intelectuales son un libro, un buen libro. Y no, descarté esa idea porque tengo amigos ahora. Y realmente sí es cierto. Entonces, es simplemente cuestionar si a ti te funciona. ¿Qué sentiste mientras vivías? Y si te generaba dolor, cámbialo. Es meterte hacia ti. Indagar. No, revisar. No, revisar. Si es necesario revivir, revivirlo y sentirlo. No, el otro día estábamos hablando, no hay que juzgar y no hay que criticar. Sencillamente hay que revisar. Y en base a eso te va a dar la fuente para tu conocimiento y para seguir adelante. Y que sí te funcione y que no te funcione. Porque ese es el conocimiento interno. Así. Es el sentido al dolor. Y abrirte, ¿no? Abrirte y decir, si me está doliendo, esto no me duele, esto sí. Pero es realmente abrirte. Abrirte y sentirlo y vivirlo. Y reconocerlo. Y cada cosa va ocupando su lugar en la vida. Es en base a eso que tú vas revisando. ¿No? Le pones el significado. Exacto. Y la utilidad. O sea, si tú le das un sentido a tu dolor, automáticamente se vuelve una herramienta. Y una herramienta muy buena y muy necesaria. Porque más allá de que te haya ayudado a ti a trascender como persona, puedes ayudar a muchos más en el camino. A entenderse. Eso es lo bonito de la trascendencia. Entonces, por eso es importante pues cuestionar ya lo vivido. Te funciona a ti. Porque no necesariamente lo que ha vivido Víctor me tiene que funcionar a mí o viceversa. No. Somos seres distintos. Dice aquí Flora Ortega. Buenas tardes. Un saludo a todos desde Tecama. Carmen López. Hola. Un saludo a todo el equipo. Rodolfo Villada. Saludos en cabina desde Las Vegas. Buenísimo. Buenísimo tema. Víctor Hugo. Gerardo Lemus. Presentes. Víctor García. Jota. Saludos a todos desde El Bello. Desde Catepong. ¿No? Rosa Quisque. Buen tema. Roger Morales. Hola Vic. Saludos para ti y para todos en cabina. Berta Ordaz. Hola Nelly. Y Víctor. Alejandro Cruz. Gracias Miriam. Álvaro Álvarez. Canal Vic. Un abrazo hermano y felicitaciones a todos. Guadalupe Bernal. A todos en cabina. Un saludo. Alejandro Cruz. Un abrazote. Te ves bien ahijada. No sé a quién le dirá Alejandro. ¿A ti? A ti. Es el joven de California. Sí. Nines. Nines Hernández Rivera. Hola a todos. Un saludo. Ana Trejo. Hola. Saludos. Receptiva. Dice que va a estar. Alejandro Cruz. Vales un chingo Miriam. Un saludo a tu madrina Miriam. Muy centrada. Te está guayabeando. ¿No? Gracias. Gracias. Eso. Dice Carlos Raquel Hernández. Carlos Ruiz. Braulio Molina. ¿Qué pasa contigo? Pues te carga la chingada. Vas a andar votando por donde quieras. Dándole la lástima. Pues no sé a qué tratará de decir este Braulio Molina. Este. Si Betty Beas. Dice. Si se siente uno bien espiritualmente con la aceptación de mi vida. Aunque no esté como yo quería. Permíteme sentirme en paz conmigo mismo. Puede ser autoestima o aceptación. Permitirme estar. O sea. Dice que su vida no es como la que ella quiera. Como la que ella quería. Pero. Dice que está en paz consigo mismo. Es autoestima o aceptación. Su vida no es como ella la quería. Sí. Pero que está en paz. Está satisfecha. Sí. Está satisfecha. No le genera ningún conflicto. No. Dice que es autoestima o aceptación. Yo creo que esa no juicio, ¿no? Sí, porque. Este. Sí, está. Está fuerte. O resignación, ¿no? Ajá. Yo creo. Ya me resigné. Pedro Loaiza dice, saludos desde Costa Rica. Soy Pedro, gran ayuda. Me dan estos programas. Alejandro Cruz, ánimo, ahijada. Miriam, traes lo tuyo. Braulio Molina, manda los comentarios. Alejandro Cruz, felicidades, ahijada. Beatriz Sánchez, qué padre. Miriam, saludos, amiga y ánimo. Raquel Hernández, saludo. Madrina Vanessa, de parte de todos sus ahijados. Saludos, chicos, a todos. Alejandro Cruz, te quiero mucho, Miriam. Azul Alvarado, qué gusto seguir escuchando el conocimiento. Te queremos. Braulio Molina, ¿sigues igual? No sé a quién le dirán. A lo mejor es a mí, no sé. Marlene Gallegos, desde Aus... Pero yo no lo conozco, ¿eh? Desde Aus... Sin Texas, solicitaciones por el programa. Braulio Molina, comenten cómo... Bueno, ahorita, pues, pon mente alerta y receptiva, ¿no? Mente alerta y resentida. Entonces, este... Norma Martínez, hola a todos. Por parte de Kenia, tener nueve, sesenta, noventa. Hoy que se viene también de la genética. Y, pues, mi familia materna, somos de cintura de gallina. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cuál será esa? Dice Braulio Molina, tú no. Díaz Israel, saludos, Víctor Hugo. Bueno, ese es un amigo de la... Prácticamente cuando éramos pubertos, 13, 14 años, cantamos en las discos y todo ese tipo de cosas. Beatriz Sánchez dice, no, porque mi autoestima no depende de los demás, no viene de afuera, viene de adentro, mis propios logros, del amor, de la aceptación de mí misma y de mi amor propio. Muy bien. Estaba ayer contigo en la junta, ¿no? Beatriz Sánchez, ¿no? Carlos Rubio, hola, saludos, Víctor Hugo, Lourdes, Loreda. Hola a todos en cabina, saludos desde la ciudad espacial Houston, ya recuperándonos cada día más de las inundaciones. Gracias por su apoyo y distancia. Elcar Aralde, a principios me sentía en el mundo de mis manos y siempre pensando en lo material. Así lo dijeron, después vienen los vacíos. Ahora puedo tener el mundo en, ¿quién sabe qué? Saludos con mente abierta para escucharlos, dice. Gran tema. Saludos desde Aguascalientes. Dice, no manches, Víctor, no seas mitómano. O sea, que era para mí, ¿no? Pero yo no lo conozco, ¿no? Pero dicen que un ojete detecta a otro ojete. Bueno, Díaz Israel, como cargando, este, Elcar Aralde. Dice, Miriam, amiga, te quiero mucho, te felicito. Miriam Godínez, Elcar, te amo. Tino Gaspar, saludos hasta Chicago con Tino Gaspar, que es uno de nuestros corresponsales allá en Chicago, que luego ya hasta lo terapean en su grupo. Israel, Díaz Israel, dice, un día les voy a dar una plática. Perfecto, amigo. Bienvenido. Sí, Álvaro Canales, dice, depositar un valor para que cualquier cosa valga, necesitamos referencias. Debe de haber un comparativo. No se puede valer con respecto a nada. Un ser humano se compra solo con otro. Entonces, la autoestima alta. Comparado con quién o depende de las circunstancias, hay que romper paradigmas big. Bueno, pues sí, Roger Morales, yo considero que la autoestima va a la aceptación y tengo que separar lo material y lo físico con lo emocional y lo espiritual. Pero qué difícil es hacer eso, ¿no? Hacer una separación de lo material y decir, ay, yo voy a ser 100% espiritual. Tener conocimiento pleno sobre ti mismo. Nada más. Saber que lo que tienes fuera de ti es, pues ahora sí que puedes utilizarlo, es un medio, es una forma de llegar. Pero finalmente, si no lo está, no te roba la paz, ni te quita el sueño y ya estás tranquilo. Dice, vengo llegando, Tino Gaspar. ¿De qué están hablando? De la autoestima, Tino. José Alberto, Dorantes Arroyo. Saludos, esperan todos estén bien en la cabina. Vamos a ponernos bien. Guadalupe Chely, saludos, Víctor Hugo. Ale Pac, ya no hay transmisión. Sí, sí hay transmisión, nada más que es tu internet posiblemente, ¿no? Belén, saludos desde Chiapas. Pues un saludo hasta Chiapas. Belén, amiga personal. Saludos, te quiero mucho. Perfecto. Díaz Israel, es el día, día vas a trabajar en tu persona, mejorar aquello que no mejoraste. Bueno. Belén Ruiz, saludos, madrina Van. Saludos, beba. Claudia de la Vega, besos, chicas. Mis. Saludos. Hugazo dice, entonces, Víctor Hugo, una pregunta a la mesa, ¿cómo de la autoestima no pasar a la arrogancia? Creo que manejo extremos saludos, maravillosos, maravilloso programa. ¿Cómo hacer? No confundir la autoestima con el ego, con la arrogancia, con el orgullo. ¿Cómo hacerle, Van? Lo decía, te lo decía antes, ¿no? Una característica y una virtud del amor es no ser egoísta. Sí. Y pues el amor no daña, ¿no? Ni humilla, ni se pone a diferenciar entre quién es más alto, quién es más bajo, quién tiene más, ¿no? Simplemente todo es respeto, ¿no? Si yo logro tener cien pesos y tú cinco, estamos igual, ¿no? Lo que nos hace diferentes es ser auténticos. Exacto. No pasa nada, somos iguales. Exacto. Y yo te entiendo y te comprendo y estoy aquí contigo, ¿no? Pero ya cuando genera un problema de superioridad, decir, oye, pues, come. Sí. No, pero el que... Se pierde la humildad. El que pierde la humildad es el mayor afectado, es el mayor afectado, ¿no? Es el que va a bandear, es el que va a vivir los procesos de jalotosis, como dice, en ahí llega a su mayor edad que el jalotosis, pues, es el jalo que traen los, ¿no? Nada más que a veces a muchos se les cae y por eso les duele la cabeza, ¿no? O sea, ya se sienten santos, hay gente que ya ya se sienten otro pedo en otro nivel. Dice Cindy Pérez, dice, ¿cómo reparar daños con un padre que ya falleció? Ahorita lo vamos a ver un poquito en el aspecto de cerrar ciclos. Cerrar círculos, Dice Israel que tus mejores días en tu persona, aunque ya no esté. Para no criticar, un axioma vive y deja vivir. Ah, qué perfecto. Sandy Chick, ¿te arreglas? Si te arreglas y si lo haces malo, yo creo que la verdad debe de importar es sentirse bien y hacer lo que en este momento se está sintiendo. no usar máscaras. Nunca vas a escuchar lo que quieres. Ay, qué bueno, qué buen comentario de Sandy. Sandy, de allá de Toluca. Miriam Godínez manda besos a no sé a quién, pero ahí dice besos, miss. Miss, ¿quién sabe? No sé. Ay, mi terapeuta. Besos. Excelente. María de la Rosa, muchas bendiciones para todos en cabina desde Arcadia, California. Kimberly Vázquez, saludos Vic, Irma Monroe y Auxilio, no los escucho. Ay, pues es que ya es su internet, necesitaría. Este, a los que no nos estén escuchando y se trabe, es más fácil que se metan a www.alabanet4y5.com, ¿no? Ahí nos van a escuchar por el radio y ya no jala tantos datos. Guadalupe, un saludo, este, Guadalupe Corona, felicidades, Alejandro Cruz, un saludo a todos en cabina, Guadalupe Corona, felicidades a todos, excelente. Adrián Sáchez, un saludo para ustedes hasta León, Guanajuato. M.M. Juárez, no se escucha bien, saludos a todos. Entonces, bueno, pues seguimos con el tema, ya nos faltan poquitos saludos, ¿no? Sí, seguimos con el tema. Entonces, hablábamos, este, con referente a cómo estamos hablando que la autoestima viene de nuestras raíces, de nuestras creencias. Cómo empezar a cuestionar nuestras creencias, qué métodos aprender para cuestionar nuestras creencias, si son buenas o no nos benefician. Tú ahorita ponías un ejemplo, ¿no? Tu mamá te decía que amigos son un peso en el bolsillo y tú decías, no, pues esa creencia no llega conmigo porque hoy tengo amigos y vives los beneficios de tener amistades, ¿no? Porque el vivir amistades también es vivir un camino espiritual, tener amigos también es espiritual, ¿no? ¿Cómo cuestionar las creencias, Juana? Pues tienes que partir de lo que te haga sentir satisfecho. Sí. Creencias, ideologías, finalmente tampoco es su culpa porque, pues mi mamá la adquirió de alguien más. Entonces, como de repente estigmatizarla y decir, oye, pero ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué me regalas eso? No me sirve, es basura. Pero realmente ponerte en el lugar del otro alguien le dio esa idea o quizás su forma de vivir. Mi mamá no tuvo nunca amigos. entonces partiendo de su día a día y partiendo de su vivir son sus opiniones. Entonces, no porque hayamos crecido en el mismo lugar o porque hayamos estado en el mismo lugar significa que todos somos de la misma forma. Yo creo que es ahí donde se rompe. El romper realmente con lo vivido, con lo que no te hace, no te deja estar satisfecho, con lo que no te hace pleno, eso ya es una cuestión personal. Es una cuestión propia que tú tienes que interiorizar y decir, bueno, esto me late, esto me gusta, esto me hace sentir bien, este pensamiento le viene bien a mi vida, este pensamiento de alguna manera es funcional para mi forma de vivir y si es así, adelante. Pero si no es así, huye lo más pronto que puedas y descártalo, pero siempre sabiendo que fue como lo manejan de un lado a otro, ¿no? Sí. Y más aparte te tienes que dar cuenta como para qué te ha funcionado, ¿no? ¿Qué has obtenido? ¿Qué has obtenido de eso? Y si es realmente lo que dicen que es o cambia tu punto de vista. En base a eso ya es conforme tú lo vas aprendiendo y lo vas cambiando o lo vas modificando, ¿no? Porque muchas veces te pueden decir es que tú no eres bueno para nada, tú no sirves, ¿quién te manda a meterte en donde no? ¿No? Las etiquetas. ¿No? Entonces te la vas creyendo y dices uff y cuando llega el momento en que tienes que decidir dices uff ¿y qué me diría mi mamá? ¿Y qué me diría mi papá? ¿No? O con quien hayas vivido. No, porque ¿y si me pasa lo que sí me dijo? ¿Por qué me voy a arriesgar? Entonces son tus miedos, son miedos que te metieron, ¿no? Entonces cuando los empiezas a revisar, ¿no? Cuando los empiezas a revisar y dices esto me ha funcionado para esto, esto para qué y así sucesivamente es como estaba diciendo entonces tienes que revisar y ver qué es lo que sí te funciona y qué es lo que no te funciona y que lo puedes desechar o cómo lo puedes modificar y es cuando viene otra vez, ¿no? Tu reencuentro contigo mismo y puede resurgir esa parte interna de la que estamos hablando. Miriam, ¿tú cómo has peleado contra todo eso que hemos estado ahorita exponiendo con referente a autoestima? ¿Qué creencias creíste, este, afirmaste en tu vida que influyeron en tu autoestima y cómo has peleado, cómo has luchado con ella, cómo las has superado? Pues es que sí, es bien cierto en la infancia se termina esto de la autoestima, este, igual, ¿no? El ser hombre o ser mujer, ¿no? Cuando a mí me platica la historia de mi niñez, ¿no? Y mi papá quería un niño, ¿no? Cuando yo nací, entonces, vas como que también luchando con esa parte a medida que vas creciendo y sabes que querían un niño, entonces te va pegando en tu autoestima porque él siempre era muy rudo, ¿no? Era de esas que si yo me caía me decía, levántese, no sea pendeja, ¿no? Y una persona que no es lista nunca va a triunfar, ¿no? Y para ser buena o pisa a los demás, ¿no? Entonces, ahí te van dando ideas muy equivocadas, muy erróneas, ¿no? Yo realmente, este, si fue un trabajo, un trabajo muy fuerte, yo la verdad es que podría decir que, que este, que hubo muchas, muchas carencias, o sea, entre esos, pues se habla de la, de la humillación, el abandono, la traición, este, la injusticia, el rechazo, ¿no? Todo esto fue, o sea, hubo un rechazo muy marcado, ¿no? Cuando a medida que yo voy creciendo, este, aparte de esto, pues el sobrepeso, ¿no? Yo fui una niña que, que fui gordita, entonces, este, pues todo esto va, va haciéndose como, como, como algo ya más grande cada vez, ¿no? Entonces, no estaba a gusto nunca conmigo, ¿no? Yo no, yo no, yo no me pude dar, haber dado cuenta de esto hasta cuando tuve como 18, 20 años que empiezo a trabajar. Ahí fue donde se marcó. Ya viendo, echando para atrás y viendo mi historial, este, yo fui una de las personas que se llevó a inyectar, que llegó a tomar medicamentos, que llegó a ir con una notróloga y bajé mucho de peso, ¿no? Llegué a estar como yo quería, pero si yo recuerdo, fue una vida vacía, no fue algo que realmente, eh, eh, me hubiera sentido plena y decir, hoy tengo lo que, lo que quiero, o sea, soy independiente, tengo un trabajo y estoy de grada, guau, ¿no? Fue cuando creo que más mi neurosis se, se disparó, fue cuando más sufrí de depresión y, y cuando más mal me sentí. Sí, porque aparte, a pesar de que habías conseguido lo que querías, este, sentías que no eras tú. O sea, vienes, vienes buscando llenar esos vacíos, esas, esas, este, etiquetas que te pusieron en la niñez, ¿no? Este, queriendo, queriendo, este, digo, sabiendo no, no tener una buena decisión, una buena elección y, y diciendo, pues, este, eso es lo que querían de mí, pues, aquí está, pero realmente no era lo que yo quería, ¿no? No era. Más o menos eres como de mi edad, ¿cuántos años más o menos? Tengo 35. Sí, más o menos eres de mi edad, este, en nuestra niñez había un comercial de, de un gordito que le decían, que te decía que cuidaras el agua, entonces te decían, ciérrale, ciérrale, yo como bandíe con esos apodos, ¿eh? Yo como bandíe con esos apodos, y ahí viene el panza de ampolla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, que todo eso, este, sí causó, ¿no? Causó muchos, muchos estragos, y, y tú te vas dando cuenta de esto a través de, de, del historial, te vas dando cuenta cómo todo el tiempo te saboteas, ¿no? Cómo puedo estar bien conmigo misma si estoy en contra de mí, ¿no? Todo el tiempo, este, con esas ideas hacia, hacia ese sobrepeso, y, y realmente viendo que, que, ni una dieta, que, que los ejercicios y demás, este, realmente no es algo que te haya funcionado, ¿no? Y, y, y con el paso del tiempo, al empezar a ver, o sea, realmente qué es lo que me ha funcionado, y a qué me ha llevado esto, porque me llevó también a enfermarme, ¿no? Entonces, este, pues ya vas, vas encontrando, vas a encontrar tu camino, pero yo creo que sí es, es bueno cuestionarse todo lo que uno va, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Yo sí conseguí un buen cuerpo, pero dejé de hacer ejercicio, y dejé de hacer dieta, y rápido, 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 ay, es que ando en depresión, no, rápido, recuperé la panza, o sea, eso me, no me costó mucho trabajo, ¿por qué? porque yo nunca iba a poder tener un cuerpo de modelo, eso es muy claro, soy de huesos anchos, músculos anchos, este, ¿no? Este, pues nosotros si hacemos ejercicio, nos cuidamos, somos los gordibuenos, este, o las gordibuenas, ¿no? es a lo más que, más aspiramos, pero no lo han metido hasta el tuétano, yo creo que eso no es, no tendría que ser la base primordial a conseguir, ¿no? O sea, sí, por supuesto, o sea, yo, yo, yo tengo amigas conocidas, este, gente que he conocido en el camino, que, que tienen una buena profesión, que están muy delgadas, que son exitosas, que tienen un buen matrimonio, y, y, definitivamente eso no las define, o sea, muchas veces te das cuenta y hay carencias, ¿no? Y eso se marca en una infancia, este, rota, ¿no? De un matrimonio disfuncional, ¿no? Realmente fue lo que te inyectaron, pero ahora falta ver qué es, ¿no? Realmente llega un momento en el que tú ya, ya te das cuenta de que está haciendo todo esto estragos, y ya realmente tienes que ver quién eres tú, ¿no? Qué es lo que está pasando contigo, o sea, ¿por qué sigue persistiendo esa incomodidad en tu persona, ¿no? Esa falta de aceptación. Sí, porque recordemos, bueno, entonces, el mal concepto de autoestima trae como sigo, consigo estados emocionales, como la tristeza, la angustia, la depresión, frustración, ¿qué más emociones puede traer la, la, el mal concepto de la autoestima que aplicamos a diario, este, en todas partes, Vane? Pues el enojo constante, ¿no? Eh, la desesperación, de querer ser como tú lo comentabas ahorita, un, un prototipo, ¿no? De repente te genera ira, confusión, ¿no? Te sientes perdido, duda, abandonado incluso, este, por lo que está pasando, por lo que, por lo que se está suscitando, ¿no? Eh, lo comentabas ahorita, lo decía Miriam, realmente, y, y lo decíamos hace un momento, la exigencia social, a veces es una presión bien tremenda, ¿no? Porque a veces tú ves, eh, un comercial, y, y ves a la chica, y, y, y sale un pantalón, y tú dices, yo quiero ese pantalón, y vas y lo compras, pero descartas que el cuerpo no es el mismo. Sí, y además no a todos nos queda la moda. No, y es ahí donde entras y dices, pero ¿por qué? Y empiezas a odiar esa versión auténtica, ¿sí me explico? Por eso decía, todo se vale de algo que tú no has aceptado desde atrás, porque a veces puedes seguir teniendo 40, y lo decía Víctor, pero puedes seguir cargando al gordito de los siete años, ¿eh? O sea, puedes llegar a un estado en el que tú puedes decir, bueno, ahora tengo 40, pero sigo cargando a mi niño de siete años, gordito, me sigo sintiendo gordito, pero ya tengo 40. Y ya no es, y porque ya es una cosa mental, por, por, por comer, ¿no? Sino porque tu cuerpo se está desgastando. No, o vas al gimnasio. Yo, yo lo veo, yo lo veo, a mí siempre me ha gustado usar playeritas, pegadas y todo. Hoy las he evitado un poquito, ¿no? Porque ya parezco chorizo mal amarrado, porque no es lo mismo cuando yo tenía, este, veinte años, ¿no? Que hacía ejercicio. No, ya el cuerpo. Hacía dietas, yo bajaba de peso hasta con agua. Y ahora, ahora hasta la retengo, ¿no? No. Ah, ya está, me acaba. Sí, sí, no, todo va a decir. Entonces, el metabolismo va cambiando, las modas no son para todos, ¿no? O sea, eso, hay veces que hay cierta ropa que a ti no te va a quedar. Pero esa parte, compréndela, esa parte que llegue a tu entendimiento y que digas, bueno, esa ropa, pues no, vete el cuerpo, o sea, es imposible, sí me explico, y eso no significa que te quites puntos. Pero a veces, como nosotros creemos valer, como yo te lo decía, por una ropa, por un estado, muchas personas van a gimnasios, y están realmente, tienen un cuerpo, van haciendo cuerpo, van haciendo músculo, y lo sigues viendo con la mentalidad del gordito que entró al principio. O sea, es exactamente lo que se tiene que cambiar, es la mentalidad. Por ejemplo, una amiga me decía, es que considero que estoy bien gorda, considero que esto, considero que lo otro. Yo se lo decía, fíjate, yo se lo decía a un ahijado, para tener pareja, no necesitas ni siquiera tener bonito cuerpo. Ay, entonces, ¿qué necesito, padrino? Porque, dietas y cosas así, y todo, y seguía siendo el mismo Federico de seis años, acomplejado por su cuerpo, y todo eso, lo que necesitas es seguridad en ti mismo, nada más. Así, este es feo, dado la, o sea, feo, si tienes seguridad en ti mismo, van a decir, ay, está feo, pero es este, es interesante, ¿no? Tiene lo suyo. Sí. Tiene personalidad. Sí, tiene, me encanta su personalidad. Sí. Es un pegue. Ajá. ¿Por qué? Porque la seguridad, este, sale por los poros, ¿no? Nosotros somos. Impone. Sí, nosotros somos bioquímica, cualquier emoción que tú estés sintiendo, va a salir por los poros, ¿no? Porque sueltan neuropéptidos, y la vas a sentir, si sientes miedo, ¿qué pasa? Los perros te ladran, ¿no? Si sientes seguridad, si sientes seguridad, cualquiera te la va a oler, cualquiera. Y si sientes miedo, también cualquiera te va a oler, ¿no? Así por más que trates de fingir, muy a caro, ¿no? Se te huele, pues este güey es un pinche inseguro, ¿no? Por eso se cuelga hasta el molcajete, este, por eso, por su inseguridad, por eso grita, por eso es altanero, por eso, porque es inseguro, porque es inseguro, no es porque en realidad este. Es que, ¿estás de acuerdo, Víctor, que eso ya no es una cuestión de físico, lo decía Miriam ahorita, ya es una cuestión interna, ya es un complejo, porque también hablar de autoestima es hablar de complejos. Claro. Es hablar de lo que, de lo que, de esa parte que no te gusta, yo le decía, mi amiga me decía, es que tengo grasa, tengo grasa, yo le decía, no, es que la grasa la tienes en el cerebro. O sea, yo se lo decía, ¿no? O sea, no, no, ejercita el cerebro, no el cuerpo. Sí, porque si ejercitas el cerebro, créeme que tu cuerpo va a ser la perfección andando. Ajá. Pero realmente yo creo que a veces la grasa se te sube ya, o sea, ya está en el cerebro, no en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estás en un gimnasio y ya estás haciendo cuerpo y, y, y de alguna manera quieres, imagínate muchas veces si tu cuerpo te dijera, ¿por qué me castigas? Si yo tengo un rendimiento. Si tu cuerpo hablara por ti, por eso entra la anorexia. Sí, precisamente por eso también se ponían ese tipo de, o aprovechando que también han puso en el flyer la, la, una foto de una persona anorexica, yo creo que la. La bulimia. La bulimia y la anorexia vienen directamente de la autoestima, ¿no? Son. Complejos, complejos. Son. Y ¿dónde se desataron? Por etiquetas. Ajá. Que tú ya te compraste, que te llevas ahora contigo y que no son cuestionadas y que tu valor es en base a tu apariencia. Y las vives. No, y realmente es así. ¿Cuánta gente incluso en el suicidio? ¿Cuánta gente no se ha suicidado y ha determinado decir hasta aquí por el simple hecho de que no me gustaba mi cara, mis ojos, mi nariz? Porque consideraba que no era graciado para los demás. Y yo creo que a veces yo siempre les he dicho es una grosería que tú le quieras exigir algo a alguien que ni tú mismo en ti te das. Fíjate, yo cuando estaba chico iba en un kinder de paga. Entonces había una niña güerita de esos ojos claros todo que me gustaba. Entonces, la molestaba. Así los niños, ¿no? Entonces llegó el momento en que la muchacha yo creo que se sintió tan enojada que he vuelto y se me quedó viendo y me dice por eso a los negros no los quieren. Yo dije, ¡achinga! ¿Por qué me lo habría dicho? Es personal. Bueno, me lo introyectaron tanto que yo veía la película de Angelitos Negros y se me hacía un nudote en la garganta, así cuando cantaba este, el pintor. Me decía, qué sentimiento de ese hombre, ¿no? No, pues me estaba moviendo todo. Desde ahí ya había puente de comprensión, fíjense ya. ¡Ay, Víctor! Yo ya me encontraba. Sí, sí, sí. Me dejaba. Sí. Ya después, yo tuve la oportunidad de visitar Cuba y me di cuenta que todas las mujeres mexicanas y de muchos países todas iban a querer tener sexo con un negro. Me liberó. ¿Será mi negro? Aquí. Nos han contado. Nos han contado. Sí. Nos han contado. Sí, no. En ese tiempo, ¿eh? No ahorita. No ahorita no. ¿No? Entonces, este, a mí, yo les quiero decir, hola, yo disfruto, me encanta mi color, me gusta mucho asolearme, este, estoy muy conforme conmigo, o sea, yo no tengo ya ese tipo de problemáticas, ¿no? O sea, ¿de qué? Pero hay una etapa en la que es viable. Sí, sí. Sí, hay una etapa y se da más en adolescencia. Cuando estás en esa búsqueda del encuentro de la personalidad, se da mucho. El cuestionar tu nariz, el cuestionar tus ojos, el cuestionar tu cuerpo, lo que antes no era importante, ahora resulta ser el primer lugar, ¿no? Súper. Ahora ya le pongo atención. Y hay etapas, realmente, yo creo que es parte del proceso del ser humano en algún momento, este, cuestionar, porque solamente así realmente vas a encontrar lo auténtico de ti. ¿Cómo saber que eres auténtico? Pues pasar por un lapso y decir, yo, esto, no, esto, no, esto, no, esto, no, reprobación tras reprobación hasta que llegue un momento la aceptación. Con esto y sin esto voy a ser yo. La esencia es lo más importante, pero llegar a conectar con tu esencia es cuestión de trabajo. Era como yo te decía, el amor propio, la diferencia que platicábamos, ¿cuál es la diferencia entre el amor propio y el autoestima? El amor propio es el resultado de la autoestima. Es lo máximo. Es el reconocimiento total. El reconocimiento total, el amor propio, porque me decían, es lo mismo, no, es que tienes que empezar con el autoestima. Porque una persona con autoestima tiene realmente ya canalizado un buen amor propio, porque sabe cuál es su valor y el amor propio es igual, o sea, van de la mano, es pues su legado, ¿no?, prácticamente. Entonces, hay una gran diferencia entre eso, yo lo ponía aquí que es el resultado y lo decían ese rato, ¿por qué? Porque nos enseñaron a cuidar los juguetes, nos enseñaron a cuidar a la hermana, nos enseñaron a cuidar al papá, pero jamás nos enseñaron a cuidar, nos a nosotros mismos y a valorarnos. Yo, por ejemplo, hay un ejemplo muy personal, valga la redundancia, que ponía, ¿no? En una ocasión estaba en un partido de fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero ese día estaba viendo de niños, partido de niños, entonces, se acerca una señora y el niño no quería jugar, niños de ocho años, entonces, él no quería jugar, no se quería meter a la cancha y se acerca a su mamá y le dice, si no, y son palabras fuertes que realmente van a resonar cuando tú eres adulto, se acerca y le dice, si no te metes a jugar, es porque no me quieres. Uf. Sí. Si te metes a jugar, es que tú me quieres, ¿me quieres? Bueno. Y el niño decía, sí, mami, entonces, demuéstramelo. Y ahí va el niño y no quería meterse a jugar. ¿Cuántas veces no respetaron incluso lo que nosotros no queríamos? Sí. También es importante. Sí, sí, sí. Y el niño se metió a jugar y terminaba parado, lo hacía con flojera, pero su mamá ya se sentía complacida por el simple hecho de que estaba dentro del campo, sin saber que el día de mañana estás diseñando un hombre que diga sí, aunque internamente diga no. Y condicionarlo. Y como una figura paterna le enseñó que, materna, que aunque él no quiera, tiene que acceder por el simple hecho de que, pues me tienes que demostrar que me quieres. Y más, que soy tu mamá, ¿no? Entonces, por eso se llegan a relaciones de alguna manera, pues, destructivas. Porque no soy feliz, pero pues, te tengo que demostrar que te quiero aunque internamente yo no lo sienta, aunque internamente ya no quiera continuar. Entonces, son ejemplos que van a retumbar después. Yo dije, bueno, ese niño va a decir sí a todo cuando sea grande, porque nada más va a resonar esa creencia o esa ideología de, si lo haces, es porque me quieres. Demuéstrame que me quieres. Hacer todo. Y se va a volver un complaciente. Para la sociedad, para una pareja, para quien le guste, si mandes, está enfrente. Y cositas como esas son bien importantes. Nos enseñaron a ser hijos del alcohólico, pero no nos enseñaron cómo vivir con eso. No. Nos enseñaron a ser el hijo del adicto, el hijo de la neurótica, pero no nos enseñaron cómo vivir con eso. No. Bueno, tu papá está enfermo, tiene este problema y yo lo veo como los jóvenes. Ok, se les enseña, tu papá tiene este problema de adicción, alcohol, lo que tú gustes. Es viable. Pero ahora enséñale cómo vivir con eso. Porque ya se respetó la primera parte, la adicción ajena. Pero ahora enséñale a vivir con eso. Es muy difícil. Y ahí está lo bonito de todo. Sí, pues son los próximos secretarios de los grupos. Los próximos de servicio. ¿Cómo ves, Miriam? Sí, pues sí, sí es cierto, ¿no? Todo esto, el tener una baja autoestima te hace que te relaciones con relaciones tóxicas o destructivas, ¿no? A depender mucho de una pareja, ¿no? También, ¿no? O tener algún vicio, ¿no? También, o acercarte mucho a esa gente también tóxica, ¿no? Que muchas veces no hace nada por llevar este, por atender su enfermedad, que finalmente es un descuido, ¿no? Muchas veces, yo no lo juzgo, ¿no? Yo me pregunto, muchas veces me pregunté, ¿no? Que por qué había llegado para mí, tarde o años después, ¿no? ¿Dónde estaban esos grupos de autoayuda que en algún momento son necesarios, ¿no? Al principio, quizás después ya tomes otras alternativas, ¿no? Pero al principio, pues sí, sí es como que te vas descubriendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vas padeciendo? Yo fui una de las personas que padeció en un tiempo bulimia, este, yo comía, se puede decir que bien, ¿no? Pero es algo en la mente, ¿no? Es un desequilibrio donde tú, este, no te aceptas tal como eres, ¿no? Y no estaba tan gorda, simplemente en el trabajo que yo era, era una demo de can, me pedían realmente un peso, ¿no? Un peso adecuado y una buena presencia, entonces era tanto lo que yo tenía que abarcar en cuestión gastos y todo que te va alterando, ¿no? Y era el querer vomitar cuando realmente tú no lo quieres, ¿no? Y había amigas, siempre hubo personas cercas que me decían, no, no lo hagas, ¿no? Este, cómete una pastilla, mira un dulce para que se te pase el asco y vivir todo esto no es grato, o sea, finalmente te vas haciendo daño tú, ¿no? El querer ingerir hasta a lo mejor ciertos medicamentos para que también inhiban tu apetito, o sea, todas las cuestiones que son externas, que realmente son interiores, tú tratas de mitigarlas con cosas de afuera, siempre, ¿no? No andando en lo tuyo porque ahí es donde duele, ¿no? Ahí empieza el trabajo propio. Fíjate que ahorita que estábamos viendo eso, cuando, a pesar de que muchas veces se ha revisado tu autoestima y cambia tu concepto de ti misma o de ti, en este caso de mí misma, hay cosas, cuando se llegan los logros o se llegan las metas y las alcanzas, hay veces en que sí me llega la duda, ¿eh? Y digo, ¡ay, chihuahuas, cómo le hice, ¿no? Ay, ¿será verdad o será mentira, ¿no? Y empiezo, y empiezo a revisar y sí me doy cuenta que soy muy fácil de reprobarme, ¿no? Es que a lo mejor no fue suficiente lo que yo hice. Es que estoy dudosa, es que cómo le hago, ¿no? Entonces es cuando empieza el titubeo conmigo misma. Entonces digo, a ver, tranquila, revisa, y empiezo a revisar otra vez, ¿no? Digo, bueno, sí, esto es mío y voy por esto, ¿no? Y me replanteo las metas y hacia eso voy, ¿no? Pero sí llega un momento en que titubeo, ¿eh? Sí titubeo y digo, ¡uf! ¿Qué te pasa, ¿no? Son los estragos de las secuelas. Exactamente, ¿no? Cuando de alguna manera vienes de muchos estigmas, etiquetas, y que tú ya te compras y empiezas dentro del proceso, a veces llega la duda y dice, ¿será cierto que yo estoy parado en este lugar? Exacto. O sea, ¿será real que yo soy merecedor de esto? Y simplemente son, este, los estragos de esas secuelas de lo ya vivido, ¿no? Que de repente surgen esos fragmentos inconscientes y dices, y como que dices, ¿qué pasa, ¿no? Pellízcame, ¿no? Porque quiero saber si sí realmente es auténtico. ¿No? Contigo, bueno, empieza la duda conmigo misma y empiezo, ¿no? A revisar y a revisar y digo, es que yo voy para esto, yo quiero esto, esto y esto y ya lo traigo, ¿no? Y ya falta poco para llegar y me salen, paz, paz, lo reviso y digo, no, es que voy por esto y otra vez, redoblo fuerzas del interior y voy por esto, ¿no? Pero si de repente me brincan, ¿eh? Las cosas y empiezan el titubeo, pero digo, no, yo sé que a dónde voy y por qué voy y para qué voy, ¿no? Y eso es lo que me da la fortaleza para seguir adelante. Exactamente. Autoestima e imagen es lo mismo, nos preguntan aquí. Pues imagen, yo creo que es parte de, pero no. No, imagen de qué. O sea, ¿a qué se refiere con imagen? Es aquí como decía, por ejemplo, ¿cómo le damos mantenimiento a la autoestima? Porque ahorita lo ponían, ¿y cómo? ¿y con qué se come? No, primero tienes que aceptar los fragmentos que tú siempre has intentado alejar, que siempre niegas, que siempre de alguna manera ocultas, ¿no? Mirarte en un espejo y saber si sigues odiando la persona que ves enfrente. Sí. ¿Y qué parte de esa persona que ves en el espejo odias? ¿Qué parte no te gusta? Si es algo que, lo decías, los miedos, hay dos tipos de miedos, los infundados y los adquiridos. Ajá. Porque tu inconsciente se lo va a tragar y así vas a caminar día con día conforme lo que tu inconsciente tenga o la idea sobre ti mismo. Exacto. Ten cuidado con lo que te digas. Y se hace realidad. Exactamente. Eso es lo que vas a jalar. Si tú vas diciendo soy tonto, soy tonto, vas a actuar como tonto porque ya estás programado. Ya tú de alguna manera lo reiteraste. Entonces eso es importante y ahorita lo decíamos, ¿Cómo darle ese mantenimiento a la autoestima? Pues obviamente tenemos que ser honestos. A lo mejor no fuimos muy agraciados en la cuestión física. Claro. Pero a veces no eres agraciado en la cuestión física, no te bañas, no te arreglas, no haces algo por ti y yo a veces les digo a mis jóvenes pues de mínimo pues pula el toldo, ¿no? Para que se vea este brillosito, brillosito. Igual a champú. Sí, pero imagínate te crees feo y luego no te bañas, no te peinas, no te arreglas, pues donde. Claro. Fíjate aquí Rodolfo Villada de allá de Las Vegas dice yo soy feo pero con personalidad me siento tan seguro de mí mismo y con mi autoestima muy buena y eso hace hace verme guapo. Eso sí es cierto. Es interesante, me lo dicen las damas a mis 49 años. Ja, 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 ja. Que tuvieras eso a los 17, ¿no? Disfrútalo. Disfrútalo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú lo dices ahorita, yo soy feo. Ahí está. Yo soy feo. A veces nos enoja mucho lo que pueden decir hacia nuestra persona y es un ejemplo, ¿eh? Pero realmente tú ya lo empiezas a retumbar, ¿no? Yo soy feo. Y lo está reconociendo. Yo soy gorda. Lo está reconociendo. Soy feo. Yo soy orejón. Yo estoy narizón. ¿No? O yo soy negro. Yo soy negra. Antes de que me lo digan mejor me lo digo, ¿no? Pero realmente dices bueno, pues si ya estás empezando a decirme que tú eres lo más auténtico sería que no lo dijeras. Lo que se ve no se juzga. Pues ya lo sabemos, ¿no? Ya se va a ver, ¿no? Pero a veces el que tú digas yo soy feo. Y es esa parte, ¿no? A veces dicen ¿por qué una bonita anda con un feo? Sí. O al revés, ¿no? ¿Qué le da a este cuate, no? Que anda con ella y mucho amor y mira, está bien feo y no se lo merece. Ajá. Y está bien viejo para ella, ¿no? Muchas veces así se dice. Y son cuestiones que dices bueno, no sé si será autenticidad o no. Anda, Ana, Ana, Maxi y Romeo y su nieta, ¿no? Romeo y su nieta. ¿O qué será? Dentro de todo ello, ¿no? Y es empezar una cuestión para que fomentes el autoestima. Pues date mantenimiento, ¿no? Para empezar. Una hoja lateada por ahí de vez en cuando, ¿no? Date mantenimiento y no nada más en el aspecto físico. Si tú de alguna manera siempre creciste con la ideología que pues ni siquiera eras bueno para la escuela, ¿en qué momento te diste la oportunidad de mostrarte lo contrario? ¿En qué momento te diste cuenta que no eras el burro o el tonto o el sonso que siempre te etiquetaron? Fíjate, Bane, que yo siempre este, traía esa etiqueta del burro porque incluso en tercera, yo reprobé el tercer año. Entonces, en tercer año había la fila de los aplicados, de los regulares y de los burros. Yo estaba en la de los burros y había por categorías desde el menos hasta el más y yo estaba hasta el último. Sí, siempre pensé, yo cuando hice, yo nunca pensé que yo fuera bueno para la escuela, siempre, sí, le pasaba las materias, me daba huevas, no me gustaban, la verdad, pero nunca, ya después de eso, este, cuando yo hice mi primer inventario, pasó una cosa muy rara, yo leía hasta la literatura de Alcohólicos Anónimos y toda se me grababa, toda se me quedaba, así como si estuviera leyendo y como si estuviera grabando en mi cerebro, en mi cerebro. No sé qué pasó en mi inventario que me quitó esa creencia de creer que yo era burro. Y bueno, pues qué, cuánto tiempo lo creí, imagínate, desde los 7, 8 años hasta los 23, 24 que hice mi primer inventario, 24 años que hice mi primer inventario, me costó mucho trabajo, pero a partir de ahí yo cualquier libro que leo, te lo juro que lo entiendo, lo vuelvo a leer y lo comprendo, o sea, ya lo siento, y cosas que a mí no me sucedían, y siempre yo escuchaba, es que eres muy burro, y es que eres, no, no eres burro, eres inteligente, pero eres huevón, no eres burro, eres inteligente, pero eres huevón, y gusta todo ese tipo de cosas, quitarlas, quitarlas, ¿por qué? Porque también yo creí que la gente que se paraba temprano era la gente que triunfaba, y yo creo que, pues es un, imagínate, los que trabajan en la noche y no se pueden parar temprano, hay gente que tiene mucho dinero, yo conozco una gente que tiene muchísimo dinero y diario se para 11, 12 del día, va, checa sus empresas y dice, siempre he sido así, Víctor, entonces también yo empecé a cuestionar eso, dije, pues si no me paro temprano voy a ser un fracasado, no voy a ser triunfador y todo, entonces esas creencias en mí ya no, y me causaba conflicto, ya no te funciona, no, y me causaba mucho conflicto, no, el decir, ¿por qué no soy de esos señores que se paran a las 5 de la mañana con felicidad y barren su patio? No, pues yo me puedo parar igual a las 11, barrer cualquier cosa, hacerlo con felicidad, pero a las 5 digo, ¿qué es mandar? ¿no? Como seguir lo que ya está establecido para entrar en sociedad. Y rompí, rompí con eso. Lo que dice la sociedad, ¿no? Sí. Si te levantas temprano, ¿cómo está? Sí, es normal. Ahí está dicho, ¿no? Dios, ¿qué? Ayuda al que, algo así va, ¿no? Dios ayuda a esa cosa, ¿no? Y entonces al que madruga, Dios se sujeta y no te va a ayudar. No, güey, te pares a las 11, Es que tu Dios es nochero, dime. No. Entonces yo empecé a cuestionar, qué ridiculez de creencias, ¿no? Que el que madruga, Dios le ayuda. Entonces el que se para tarde, al de la, al de la, al de la raza de bronce que trabaja después de las 11, ¿ya no? Ya no le tocó ayuda. Sí, efectivamente, pues, ahí es donde te digo de cuestionar las etiquetas, finalmente debes de saber cuáles son tus aptitudes, tus habilidades, tus áreas de crecimiento también, porque, por ejemplo, a mí, si tú dices, bueno, las matemáticas no son lo tuyo, pero eso no quiere decir que ya estoy devaluada totalmente, porque a lo mejor las matemáticas, o sea, no es algo que a mí me, se me cause esa facilidad, si me explico, más sin embargo, hay otras cosas que me encantan, que las hago con, tengo la aptitud, obviamente, que es que se me facilita para poderlo resolver, y yo creo que ahí es el conocimiento, ¿no? Volvemos a lo mismo, la estima, el conocimiento sobre ti mismo. Y tienes la confianza en ti mismo de que lo puedes desarrollar. Exactamente. Y puedes crecer y lo puedes seguir cultivando. Y debes de cuestionarte, o sea, esas filas igual a mí me tocaron, o sea, aplicados, medio aplicados y burros. Sí, así era. Voy a leer este, dice, Carmen López Camargo, dice, yo pienso que aparte de los padres, para mí, para mí, gran culpa la tienen los hombres, ellos o bajan demasiado a la mujer, y uno con la autoestima baja, imagínate, lo padre es que existen estos grupos para enseñarnos a ver la vida con otro enfoque. A ver, Bande. Ella considera que los hombres son los culpables que sobajan a la mujer. Sí. Este, lo decía en la frase, ¿cuál es la frase que me encanta, Miriam? Este, cada quien recibe el amor que cree merecer. Au. Sí. Au. Ya la moviste, ya la moviste otra vez. No, es real, o sea, cada quien va a recibir el amor que cree merecer. Y finalmente, que para que haya un abusivo, pues tiene que haber uno que se deje, ¿no? Si tú conoces cuál es tu valor, te quitas, porque no lo permites. Dices, no, no te lo permito. Carlos Ruiz, te manda a saludar, Bani. Hola, Carlitos, te amo, bebé, saludos, espero que estés bien. Dice, madrina, venga a Chiapas a darnos una plática, el grupo te escucha, los amo desde Chiapas. Claro, el grupo te escucha, también está por allá, para los que quieran asistir, este, mandar la dirección, si me la pueden proporcionar por ahí, Carlitos, también es una fuente de ayuda, este, también es un grupo de desarrollo personal, grupo te escucha en Chiapas, y se pueden unir más jóvenes, con diversas problemáticas. Carlín, por ahí si me puedes mandar, este, la dirección, porfa, este, sería también un buen puente para que allá los que están en Chiapas puedan, puedan acercarse a grupo te escucha, es muy bueno, se dan muy buenos temas, y es desarrollo personal, muy, muy bueno. Dice Manuel Ramos, sufrí mucho en la infancia por no ser agraciado físicamente, en la juventud igual, tuve que trabajar en la autoestima, y ahora no me interesa lo físico, fui libre, saludos al padre, pero agraciado, con referente a qué, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir, el que es guapo, es guapo con referente a qué, ¿no? Blaquito de ojos azules, de ojo verde, o cómo, o... Hay gente que no le gustan los guapos, o los que, el estatus que tenemos, los mayas, este, pues la mujer bonita para los mayas, era la gente que era visca, las mujeres viscas, ¿por qué? Porque más aparte tenían un tipo de visión diferente, lo consideraban que a la gente que visca era espiritual, o sea, tenían algunos argumentos. En las culturas, ¿no? Las personas que tienen 70 años son las más sensuales. Es que es la ideología. Sí, exactamente, o sea, hay culturas en donde realmente, las personas de 70 años son las más sensuales, las más atractivas. Sí. Sí. Entonces es mi abuelita, pero es atractiva. Claro. No, ya están los grupos, le dicen, este es abuelero, le gustan las. Le gusta andar paseando a sus abuelas. Le gusta andar, este, planchando, desarrugando, ¿no? Álvaro, Álvaro Escanal dice, la gente se relaciona mal con los conceptos, estos se deben desarrollar en los niños para que viva correctamente en el adulto. Pues sí, tendría que ser así, ¿no? Pero somos víctimas de, de, pues de padres, este, con relaciones paternas, defectuosas, la, la gran mayoría. Deficientes. Deficientes, y es lo que aprendieron y es lo que nos dieron, ¿no? No hay más, no hay más, ¿no? Saludos, dice Luz, Luz Intensa, Grae, saludos y bendiciones. Andy, ¿a qué? Saludos, madre. No sé a quién le dirá, a Miriam, a Vanessa, o a Anneli, porque no creo que a mí, ¿no? Creo que a las chicas que están aquí atrás, a ustedes. También chavitas, ¿quién sabe? Mini Alúa, excelente, muchas felicidades. Ah, no, sí, perdón, es mi hija. Hola, hija, discúlpame. Ando en otro canal. Ando en otro canal. Perdón, ando haciendo introspección. Sí, ando meditando. Es que le das unos madrazotes, van, ya mejor va la otra, no te la pongo ahí. Me paso del otro lado. Dice, Mina Lua, dice, excelente, muchas felices Vicky y Nelly, siempre es un honor escucharlos y aprender más de ustedes. Ari, es Ari Luna. ya, hola Ari. Elcar, de Arad, dice, sanar heridas de la infancia para funcionar como adultos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sanar heridas de la infancia para funcionar como adultos. Claro, es parte de los ciclos que es otro tema muy, muy, muy extenso. Que ahorita empezamos con los ciclos, ¿no? Arturo Martínez, saludos cordiales. ¿De qué me perdí? Y me acabo de conectar, pues de nada, no te preocupes, ahorita te vamos a poner sobrio, ¿no? Dice, Dayana Hernández, yo tenía un novio que me celaba y me humillaba, por él, pero eso yo lo permití. Ahora abrí los ojos de lo mal que estaba. O sea, el tipo de pareja que tienes es proporcional al amor que te tienes. Tómala. Y eso todavía no acabo de leerlo, ¿eh? La ley. No, esa es una realidad. Dice que era el único hombre que me iba a hacer caso por lo de mi enfermedad. Ahora abrí los ojos y me siento bien conmigo misma. Este, Dayana, pues sí padece una enfermedad de los riñones, este, entonces, este, pues se abotaga, retiene líquidos y todo ese tipo de cosas. No, y es normal que te... Pero es muy guapa, ahorita van a ver su foto, es muy guapa, yo no, este, pero yo creo que todo lo que ha escuchado. Sí, es que a veces crees que por eso dejas de valer y no, o sea, no es así. Yo, este, por ejemplo, mi hermano falleció a los 19 años de insuficiencia renal y su proceso fue, fue algo doloroso, pero siempre fue muy valiente, Siempre fue muy valiente y realmente cuando él, él le dio un sentido a su situación y a su dolor, en especial nos enseñó mucho, nos enseñó mucho, nos enseñó el, el simple hecho de, de tener dos riñones y no solo uno, pero siempre tienes que buscar el significativo a lo que te está pasando. Es normal que de repente te puedas naufragar en el enojo, en la frustración, en la comparación, en el de sentirte menos por el simple hecho de que te va a hacer el hecho de que tú estás perdiendo algo importante, porque ahora no estamos hablando de un riñón, no estamos hablando de, de algo que va y se compra en la tienda, o sea, es algo importante, pero finalmente a veces en ese proceso de duelo, finalmente entras a un proceso de duelo, tú como tanatóloga lo sabes, entras en ese proceso de conexión de duelo, porque finalmente estás perdiendo pues algo importante, ¿no? Algo, tu salud, tú lo mencionabas, y, y dentro de ese proceso cuando llegas a la aceptación, te das cuenta que tú no eres un riñón, te das cuenta que tú no, no eres un dedo, un pie, un ojo, un oído, ¿no? que a lo mejor con lo que te está pasando en este momento, puedes dejar un legado impresionante, una gran enseñanza hacia la vida, exactamente, ¿no? Que pase lo que pase, estás, estás y estás viviendo, y yo siempre he dicho, si no está esa persona y se va, si le pides que se quede, ya se fue aunque se quede, entonces si esa persona se fue adelante, algo mejor te espera, pero tienes que trabajar para que soy él, sí, tienes que resignificar tu vida, ¿no? Y aprender para qué, para qué, para qué estuviste en este, en este, en este pedazo de mi vida, ¿qué me enseñaste? ¿Qué me puedes, qué puedo aprender de ti, y yo qué te puedo enseñar de mí? Eso es muy importante, para que yo pueda resignificar lo que estoy viviendo, y darle sentido a la vida, ¿no? Lo que me está presentando. Edward Klatz, dice, mi amigo de allá del 19 distrito, miembro de comité, este, habla de, del, del padre de la autoestima, de, tiene un nombre raro, Natal, Natal Adriek, bueno, dice, ajá, nacemos todos con una buena dosis de autoestima, como dice Nathaniel Braden, más del 50% de tu autoestima, está ya incorporada en tu ADN, sí, claro, pero no quiere decir que sea positivo, lo que traigamos en nuestro ADN, ¿no? Heredamos. No está definido. Sí, no, no está definido. No está definido. Llegamos, y hay algunas, por ejemplo, la biodescodificación, dice, que hay enfermedades, que ya las tenemos codificadas en el ADN, el problema es empezar a sentir las emociones, que la desatan, ¿no? Ese es, ese es el problema, dice, por cierto, la autoestima, está determinado por factores internos que están en tus manos, con esos factores internos puedes hacer creer tu autoestima, haciendo creer a los pilares de la autoestima, sus iniciales, C, A, R, A, E, P, y conciencia, aceptación, responsabilidad, autoafirmación, y propósito. E integridad, recuerda, recuerda, pues ya dijiste todos, entonces ya vamos a acabar, amigo Edgar, ya dijiste, ya nos diste la perla, no, gracias por tus comentarios, mi buen Edgar, este, eh, hay otra, este, saludos, Vane, este, Rubén, Persu, saludos, Vane, felicitaciones, excelente tema, hola Rubén, y a Elvia le gustó, Elvia saludos también, un saludo también a Pablito Giovanni, que está desde el face de su mujer, yo creo no les dejó iniciar en el suyo, pero bueno, este, hay que trabajar con esta autoestima, Pablito, no es cierto, Escoto, desde Oaxaca, no pidas permiso, sí, me quiero tomar un café allá en Oaxaca, en el mero centro de Oaxaca, estaría padre, no tomarse un café así, a ver, posiblemente nos lleven a compartir más adelante allá, Sebastián Delgadillo, muy interesante el programa, amigos, Dios los bendiga, y que viva México, saludos a Brenda López, a DC Contreras, Ticho García, los estoy escuchando por primera vez, y a toda madre, el programa neta, pues, qué bueno, Ticho, que nos sigas, este, que nos escuches, Claudia Méndez, dice, hola, buenas tardes, mi opinión es que fuimos víctimas de víctimas, eso es, eso es, eso yo creo que ya lo tenemos, este, muy claro, ¿no? Y cuando hay esa comprensión, y no hay culpables, sino responsables, responsables de mí, de mí misma, de cambiar esas impresiones del alma, abrir el espíritu, en el cual la tolerancia, respeto, amor, hacia mí, y en consecuencias para los demás, saludos y bendecida tarde, a veces, como que, creo que lo, o sea, no quiero creer que sea muy difícil, ¿no? pero, creo que es un proceso, ¿no, Vane? Claro, es, es finalmente porque entras en duelos, sí, o sea, cada parte que tú no aceptas, obviamente, se entra automáticamente en un duelo, porque son pérdidas, lo platicábamos en el grupo con los jóvenes, hablando un poquito de las pérdidas, y decíamos, en todo lo que te pasó en el transcurso de tu vida, todo eso que te duele, todo eso que te aqueja, todo eso que todavía aún te quita la paz, te atormenta, te genera, te lacera, tú perdiste algo, ¿y a dónde vas a buscarlo? Porque todo lo que tú perdiste en un punto determinante de tu vida, por ley, lo vas a buscar, tengas 30, tengas 40, tengas 20, tengas 15, todas tus pérdidas, ¿en dónde fuiste a encontrarlas? ¿O a dónde las fuiste a buscar? Y es ahí donde nos perdemos más. Sí, porque no sabes hacia dónde o qué es lo que vas a buscar. Ahora. Ni cómo lo vas a buscar, porque no sabemos. Vamos a empezar con algo que es muy trillado, y que, y que la verdad, este, yo creo, es de gran ayuda para, para ir bajando, el cómo cerrar un círculo, que es un círculo, que es un, bueno, un círculo, este, sí, bueno, ese proceso, ¿qué es este? Es algo circular, mira, así como esto que está aquí, ese es un círculo. ¿A qué se le llama? ¿Por qué hay ejercicio de círculos, no? Este, dentro de la, dentro de la tanatología, pues tanatología, este. Pues son los círculos, ¿no? Son los, son los, perdón, son los procesos, que se deberían de llegar, la mayoría debería de llegar a sus términos, y tienen su procedimiento. ¿Cuál proceso sería? Un noviazgo, es un círculo. Sí. Un noviazgo, es un círculo. La salud. Yo empiezo a estudiar, yo empiezo a estudiar, desde el primero de primaria, hasta sexto de primaria, ese es un círculo. O sea, yo lo cierro hasta, hasta, hasta sexto año, ¿no? Entro a la secundaria de primero, hasta que la termino, ya cierro un círculo. Empiezas una licenciatura, la terminas, ya cierras un círculo, ¿no? Estoy en un trabajo, este, ahí cómo podemos definir un círculo, cómo podemos definir, este, cuándo se tiene que cerrar, si no lo cerré bien, eso es algo que, pues que la, a la mayoría de la gente, este, pues yo creo nos impacta, incluso a mí, ¿no? Cómo cerrar un círculo, qué hacer, cuando, o cuáles son las características que no, cuando no es cerrado, viene un círculo, ¿no? Mira, cuando algo ya no te llena, cuando algo está insatisfecho, porque tú también lo intuyes, si lo percibes, dices, es que esto ya como que ya no funciona, como estaba funcionando anteriormente, esto ya no me llena, como me estaba llenando, ¿no? Llenando en el sentido de que me entusiasmo y voy para adelante y sigo aprendiendo, y bla, 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 una serie de cosas, entonces eso te llena y te da para seguir adelante, pero llega un momento en que dices, es que ya, o sea, ya aprendí lo que tenía que aprender, aprender en este trabajo, supongamos, ¿no? entonces ya no te llena, ¿no? Ya no te llena y ya no te sientes bien, pues, ¿no? Entonces es cuando empiezas a, se puede dar el cerrar el círculo, pero muchas veces ni siquiera cerramos el círculo, ¿no? Sencillamente dejamos de ir o dejamos las cosas ahí abotadas y ahí mueren, ¿no? Sí, pero ¿cuántas mujeres hay que en una relación sienten esto? Y más sin embargo no sueltan la relación, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio, Vic. No, es codependencia, eso es codependencia, no, ¿cuál es? No, a lo mejor si hay intereses de que, de que te mantiene, de que te mantiene, es que son muchas cosas. Ponte a trabajar, pinche vieja huevona, no, por favor, ya vas a empezar. Entonces, este, yo creo, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo detectamos un círculo, un círculo mal cerrado, ¿cómo checar eso, Vane? El cerrar ciclos es un arte, Víctor, es un arte porque aprender a soltar aquello que ya no es para ti, es bien complicado, porque como venimos de estima carentes, y de alguna manera venimos vacíos, pues nos vamos a aferrar a lo que nos llegue, porque fue lo primero que nos aceptó, no, lo primero que nos tomó en ese instante, no. Cerrar ciclos es, es puertas abiertas, ¿para qué? Y tú lo decías ahorita, a lo mejor en etapas escolares, pero a lo mejor en infancia, en adolescencia, en juventud, ¿no? Ya en una adultez, en una vejez, hay veces que ya tienes 80 años y sigues cargando tus 15, ¿no? Porque te sigue doliendo, te sigue lacerando, tienes demasiadas puertas abiertas que ya no te van a llevar a ningún lugar, más que a estragos y recuerdos dolorosos. A veces las personas no cierran ciclos porque duele, porque regresar y hacer introspección da miedo. Otras puede ser también, ¿por qué las conservas? ¿Por qué conservas esas puertas abiertas que tú no quieres concluir? Porque lo que no se concluye siempre vas a ir pesado, siempre vas a caminar pesado, ¿no? Porque va a haber algo que te va a decir, tienes, son como los pendientes, los ciclos son pendientes, son asuntos inconclusos que tú tienes en un punto determinante. Y todos esos asuntos inconclusos, claro que afectan en tu autoestima. De repente dicen, ¿por qué no me puedo querer? Pues checa tu gama de asuntos inconclusos que tienes, dime cuánto debes y cuánto te deben, y saca la cuenta. Y de ahí vas a tener el resultado de la estima y de la valoración que te tienes. Por eso va automáticamente muy amarrado, ¿no? O sea, va de la mano. ¿Y por qué a veces se conserva ese aspecto de no cerrar esos ciclos? Porque cerrar ciclos es por miedo. Lo decíamos ahorita, ¿qué va a pasar? Y si abro esto y si voy por comodidad, ¿para qué? Ya que se quede así. Sin saber que eso te sigue lacerando y te sigue lastimando, y sigue influyendo en tu actitud y en tu forma de vivir día a día. En tu comportamiento. Porque lo que tú no reparas, lo decíamos ese rato, lo que no se repara persiste, ¿no? Y nada más que se va a transformar. A lo mejor no vas a vivir la misma situación o la misma escena, pero la estás transformando a otra. Sí, se repite. Fíjate, yo trabajaba con una hijada que sufrió del abandono. Ella se recuerda perfectamente el abandono cuando sus padres la fueron a dejar y todas las emociones. Entonces, ¿por qué trabajábamos eso? Porque resulta que cada vez que terminaba una relación, se deprimía, pero fuerte, 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 fuerte. cada vez que terminaba, no nada más una relación con referente a una pareja, sino hasta una relación de amistad, este, terminaba y caía, este, en depresión fuerte. Entonces, este, cuando estuvimos trabajando nos dimos cuenta que ella repetía el mismo cassette que sintió en el abandono cuando ella tenía tres años, las mismas emociones que sentía, el llanto, todo, todo, todo eso, no lo tenía superado. Lo que pasa es que se vuelve a posicionar en el mismo lugar, el mismo día, y es algo que obviamente no ha trabajado. Sí. Cerrar ciclos tiene que ver mucho con la reparación, y no se cierran ciclos porque no nos gusta reparar. A veces queremos despertar y que lo que hayamos vivido desaparezca por arte de magia. Sí. Con el simple hecho de decirlo y no, o sea, toda herida necesita curación. Exacto. Y dentro de esa curación te va a arder, te va a doler, te va a inquietar, te va a molestar, ya no vas a querer, vas a ceder, pero es necesario. Ajá. Sí. Y obviamente, yo decía, hay veces que se cierran ciclos a razón, no a corazón. Tu cabeza te dice, bueno, ya lo finiquité, ya fuera, va, cerré la puerta, adiós. Otra cosa mariposa. Sí. Pero en tu corazón, te sigue haciendo ruido. No. Te hace ruido, te hace ruido, te hace ruido, te hace ruido. Sí, lo que le sucedió a ella. Sí, exacto. Y entonces vuelves a asociar, vuelves a hacer esas transferencias, se llaman transferencias, ¿no? Aquello que de alguna manera te fue quitado en un punto determinante, tú vas buscándolo, lo reflejas en otra persona, ¿no? Te vuelves a ver hace tiempo. Y eso es una cuestión de trabajo. Tiene que trabajar, lo decías ahorita, esa parte del abandono, esa, esa, esa ausencia, ¿no? Porque hablar de abandono, no es solo decir abandono, conlleva, es una gama de muchas cosas, ¿sí me explico? Sí, a ver, a ver, ni toda la gama. Pues tiene que ver, cuando tú hablas de abandono, normalmente es, tiene que ver cuando nos encontramos con las cinco heridas del alma, ahí está depositada. Versos características. Porque todas van de la mano, fue injusto, porque yo, porque me tuve que quedar solo, porque me privaron de ciertas cosas, y entran un cúmulo de sentimientos y emociones, y es una lucha interna, día con día, ¿por qué? Porque siempre vas a buscar existir para alguien. Y esa búsqueda de la existencia, a veces te destroza. Y en el camino, al reconocimiento pleno de tu ser, vas muriendo, y no te das cuenta, te estás aniquilando. Hablar de abandono, es hablar de momentos en los cuales, nadie estuvo para ti, no fuiste importante, no eras prioridad, no eras algo que en ese momento importara. Por eso dicen, ¿por qué me dejaran? Y todas esas, estás hablando de algunas etiquetas que ni siquiera el niño es consciente, pero las trae. Y cuando creces, por eso haces relaciones codependientes, porque no te quieres volver a naufragar en ese niño. O sea, no quieres volver a verte de esa manera. Vulnerable. Vulnerable, débil, solo. Sí. Por eso dices, aunque traiga un alacrán, pero ya no estoy solo. Aunque me pegue, pero ya de mínimo alguien duerme conmigo. Porque pega mucho la soledad. ¿No? Y el rechazo. También. La soledad es una cuestión mental, no física. Sí, pero si les llega, si les llega, porque dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué fueron y me dejaron con mi abuela? No, y cuando escuchas, por ejemplo, no, ni los perros hacen eso, ven las perras como quieren a sus cachorros y eso, ni los perros hacen eso. No, entonces, sí les pega, la verdad, sí les pega. Y siempre se sienten solos, o solas. Yo así lo he escuchado. Es que me siento solo. Y podría tener a mis hijos, a mi pareja, pero yo me siento solo. Es que internamente ya te, hiciste esa costumbre, hábito, con mucho tiempo te manejaste de esa forma. Tú hiciste ese hábito, ¿no? De estar contigo y así. Pero, algo de lo que es muy chistoso, es que siempre estuve conmigo. No es cierto, porque no te conoces. Sobreviviste. Y también les pega mucho esa palabra, sobreviviste. Mucho. O sea, sobreviviste al estrago del abandono. Y obviamente decía, ¿por qué el índice de divorcios siempre se dan en niños que vienen de abandono? Y es de ambos, ¿eh? Realmente. Porque terminas una relación y automáticamente otra, a la semana, al mes. ¿Por qué? Porque no puedo verme solo. Ya no puedo repetir esa infancia, ya no más. Porque antes no pude evitarlo porque era un niño. Pero ahora ya soy adulto. Y ahora voy a ir a reemplazar, a reemplazar, a reemplazar, a reemplazar. Porque mi ser, no curado, no trabajado, lo necesita. Esa es supuestamente una forma de amar. Qué fuerte. Porque así dice. No, está fuerte. Está fuerte. Fíjate, aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿y qué hay que hacer cuando el sentimiento de abandono es solo una ilusión o mala percepción de lo que pasó? ¿Cómo otra vez? ¿Qué hay que hacer cuando el sentimiento de abandono es solamente una ilusión o una mala percepción de lo que pasó? Una ilusión, pues es que tendrías que aterrizar a lo que llamas una ilusión y a lo que llamas una mala percepción. ¿Cuáles son los conceptos que ella maneja o que él maneja, sobre qué es una ilusión y qué es la percepción? Sí, o sea, tendría que, eso ya es algo que tendría que mencionar porque, por ejemplo, si, otra vez escuchábamos una dinámica que me compartían y decían, es que mis papás son malos, decía un niño en la escuela, mis papás son muy malos, son muy malos, son muy malos, me hacen daño, me hacen daño. Entonces llegó un momento en el que abrieron el paréntesis y dijeron, bueno, este niño quizás le hacen algo en su casa, ¿no? Va la trabajadora social a su hogar de niño y sus papás eran malos porque no lo dejaban ver la tele. Ah. Entonces por eso es, ¿qué es lo que tú le llamas ilusión y qué es lo que tú le llamas percepción? Exacto. ¿Cuál es su concepto? Sí, pues tendrías que checar ese concepto, amiga, qué es ilusión y qué es mala percepción para ti, ¿no? Este, Víctor Hugo Garciano, saludos desde Tezutlán, Puebla, Felices 24 horas, muy buen tema, Belén Ruiz, bueno, aquí ya nos ponen la dirección. La dirección, a ver, la doy grupo, te escucha, Avenida, Avenida, Rosa del Oriente, Colonia El Rosario, Centro Cultural, Asfalto, frente al campo de fútbol, Sose, reuniones, los sábados a las 12 AM, Trujla Gutiérrez, Chiapas. Ah, ok. Ahí está la dirección, para los que se quieran acercar al grupo, te escucha, los sábados sesionan a las 12, vuelvo a repetir la dirección, Grupo Te Escucha, Avenida Rosa del Oriente, Colonia El Rosario, Centro Cultural, Asfalto, frente al campo de fútbol, Soccer, reuniones los sábados a las 12, chicos vayan, es un grupo muy bueno, los que estén cercas, papás, quieren ayuda, pueden mandar a sus hijos, este, por proporcionar un teléfono, ¿no? Lo daremos más adelante. Ajá. Ok, pues está muy entretenido este tema, muy bueno, este, hablábamos de, pues otro beneficio por, ponemos por comodidad, este, pues por beneficios también, no cierra ciclos, porque te beneficias de ello, de alguna manera te puedes seguir justificando, conmiserando, y diciendo que, pues lo que te pasó en la infancia, por eso eres infeliz ahora, y no te exiges, también por eso no se puede cerrar un ciclo. Miedo al crecimiento también. Exactamente. Y, y por aferrarte al dolor, o a una circunstancia, algo de lo que es bien importante, y que siempre se menciona es, yo no puedo cerrar un ciclo, porque no está la persona presente. Ajá. Y no necesariamente. Sí, eso es algo contigo, con tu ser, con tu fuero interno, trabajarlo, y no necesariamente necesitas a la persona, o la circunstancia, para que tú puedas finiquitar algo. No. Yo siempre he dicho, cuando te surja la necesidad de hacerlo, hazlo. Porque un ciclo no se impone, ni tampoco esa fuerza. Es algo que tú tienes que sentir, que tienes que creer esa necesidad, y cuando crees esa necesidad, decir, quiero soltarlo, quiero dejarte ir, quiero decirte adiós, va y se acabó. Cualquier circunstancia que haya pasado, un matrimonio, un trabajo, una relación, no sé, una amistad, incluso una pérdida, de fallecimiento, de un familiar, no sé, algo así, o alguna circunstancia que tú digas, ya, es necesario para mí, no te voy a olvidar, te voy a recordar como un buen aprendizaje, dependiendo del punto en donde estés parado. Porque todo lo que tú vayas a jalar hacia ti, es dependiendo tu concepción. Ese es el problema, la percepción, que aprendemos, que heredamos, ¿cómo se podría decir el tipo de percepción que tenemos hacia las cosas? Porque ahorita que nos hacían la pregunta del abandono, dice esta persona que es una persona que nunca, que siempre, bueno, dice, me refiero al abandono que en realidad dentro del entorno del individuo no hubo tal, pero él insiste en que fue abandonado. Puede haber padres, pero si puedes vivir el abandono. Quizás es el ejemplo de, mis padres siempre trabajaron y todo el día estuve solo, y me sentí abandonado. Sí. Quizás puede ser así. Y si es un tipo de abandono. Sí, abandono se le llama lo que no está, no está en atención, que no hay esa atención, que no hay esa presencia, exactamente. Sí, entonces, si hay abandono, no hay interés sobre la persona, sobre lo que conlleva todo relacionado con él. Quizás a lo mejor los papás trabajan porque necesitan trabajar. Hay veces que los chicos decían, es que mis papás estaban, no están, me pasa en el grupo de jóvenes, en Paradigma pasa, es que, pues, mis papás todo el tiempo trabajaban. Y siempre estábamos solos, mi hermano y yo. Pero realmente era parte de la necesidad. Ya cuando complementan el, pues, no se interesaban en mis tareas, no sabían qué me pasó, no me preguntaban cómo me fue, solo llegaban, se dormían, y ya comieron y se dormían. Ahí sí ya estamos hablando, y si se abandonó, porque lo que tú hagas no justifica tus descuidos. No. No. O sea, tú tienes un papel como papá, una figura paterna, que puedes de alguna manera facilitar el alimento, lo que necesiten, las cosas materiales a los hijos, y los hijos a lo mejor su trabajo es la escuela, desempeñarse a lo mejor también en los labores de la casa. Cada uno tiene su chamba, pero no por eso puedes justificar tu olvido o tu descuido. Uh-huh. Pero a veces como ya venimos programados, yo ya hice mi chamba, yo ya fui a trabajar, y lo que, lo demás pase no me interesa. Y a veces es bien importante que como papá, aparte de trabajar, te relaciones el día a día con tus hijos, con su convivencia. A veces dicen, mi hijo se volvió un adicto. ¿En qué momento? Uf, desde que tenía 13, y ya tiene 19, y apenas te enteras. Exacto. ¿En qué sé lo que falle? ¿En qué falle? Yo dije, ¿qué te... ¿A pocos no le hacen así? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pues mejor que no hiciste, ¿no? ¿O qué dejaste de hacer? Sí, porque lo decía, los hijos no se pierden fuera de la casa, se pierden dentro de ella. Pero, pues, siempre el ser humano está diseñado para buscar culpables. Uh-huh. Porque el hacernos responsables en nuestras circunstancias... Es muy difícil, ¿no? No, es muy complicado el hacerte responsable, aparte porque no se te enseñó, no tienes ese hábito de decir, yo voy a responder por esto, porque yo lo creé, ¿no? No, fue tu mamá, o es tu culpa, ¿no? Y empiezas a echarte la bolita, y nunca te enfocas en lo que es, ¿no? Entonces, eso también es una parte, ¿no? Te lo decía ahorita, también hay que enfocar que es una necesidad, cuando realmente está, y partir, porque también yo les he dicho a los jóvenes, bueno, y si los papás no se acercan, ¿y tú cuándo te acercas? Porque también es tu chamba. Sí, sí, porque... Es de los dos. Uh-huh. ¿No? Acercarte tú también, si ellos llegan, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? También tienes que formar parte de eso, ¿no? Pero a veces, este, finalmente creemos que, pues, nos tienen que dar el todo, sin dar nosotros nada. Y el que tú des, lo decían ahorita, el que tú des amor, no es un seguro de que tú tengas que vaya a venir de regreso, ¿eh? O sea... No, nada te lo garantiza, ¿eh? Eso no es así. Yo creo que hoy por hoy yo decidí querer, decidí hacer, pero si regresa, qué padre, y si no, esa es mi autenticidad. Bueno, eso soy yo, eso es Vanessa, esa es mi forma auténtica. Sí, y es ir en contra del egoísmo, que es la dificultad. No condicionar. Sí. San Francisco de Asís lo dice en la oración, ¿no? Es mejor amar que ser amado, comprender que ser comprendido, ¿no? José José dice otra cosa. Sí. No, pues es más codependencia, ese es el himno a la codependencia, ¿no? José José dice otra cosa. Media, ¿cómo ves? Es verdad, ¿no? esto de cerrar ese ciclo, este, yo siempre los dejé inconclusos, tengo pendientes, este, pero, por ejemplo, una parte fue una agrupación, este, yo nunca lo había hecho, ¿no? porque te llevas esa, esa costumbre de no cerrarlos, ¿no? Los vas dejando abiertos, y, y, y de repente, pues, dices, estos no son tan importantes, ¿no? Y llegan, llegan a estar, este, pues, en algún momento está ahí como que, yo decía, una alerta, ¿no? Pero es eso, ¿no? Son tus pendientes. Y yo, yo me estaba, este, en febrero más o menos de este, de este año, yo me fui a, a reunir con unas compañeras a un grupo, ¿no? Es un grupo de doble A. Estábamos revueltas, ahí había, este, alcohólicas, este, neuróticas y, y drogadictas, ¿no? Este, y yo me sentí muy a gusto, ¿no? Pero está esta parte que, que yo siento a veces que no hay dirección, este, algunos grupos, pues, no se apegan a las tradiciones, no hay juntas de estudio, no hay algo con dirección, o sea, se da un tema, por ejemplo, este, no sé, heridas, ¿no? Y, y, y no, no hay como, como una, una dirección bien de qué son las heridas, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué momento se terminaron? ¿Cómo? Como, entonces, es así como la y se va, entonces no hay una tensión, y pues, si llega gente nueva, no hay, ¿no? Está como esa parte de, de, de la ignorancia, ¿no? Y, y, y lo peor es que muchas veces les gusta, porque no es padre enfrentarse a la realidad, y salir, este, con, 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 ya con trabajo, ¿no? Ya reflexiva, ya, ya dándole en el punto de donde partimos, ¿no? Entonces, este, pues, sí, sí hubo una parte como que de tribuna directa, ¿no? Donde ya no les parecía, este, pues mi forma de hablar, se sentía en agravio, ¿no? Cuando yo pasaba tribuna, y de repente yo, yo decía, yo dejaba sentir, ¿no? Que pues, para mí, pues muchas veces estaban estas situaciones que no eran gratas, que no había una dirección, que, que no sentía ese peso, y empezaron a sentir un agravio, ¿no? Entonces, hubo una ocasión en que, este, pues, se me, se me, se me dijo, ¿no? Este, si, si ya no estás a gusto aquí, te puedes ir, ¿no? Entonces, en este momento, yo dije, ya tengo amor, este, propio, ¿no? Ya me quiero, y no hay necesidad, ¿no? De seguir viviendo esto, si en algún momento yo no siento que esté aprendiendo, ¿no? Y, y es como que lo mismo, y a veces te cargas un poquito más de ellos, ¿no? De lo que no han curado. Entonces, este, cerré el ciclo. Esta vez no me fui. Esta vez, este, quise enfrentarlo, y este, hice así como un consejo, ¿no? De, de honor, yo me sentí ahí en una mesa redonda, tuve que, que, que echar mano de algunos padrinos para entregar mi, este, mi, mi servicio de tesorería, que, que no era mucho lo que tenía, pero yo no quería, este, ahondar en esos problemas, ¿no? Y entonces lo dejé, lo, lo concluí y, y me dijeron que si me quería quedar y les dije que no, que, 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 que cerraba ese ciclo, ¿no? Me llevé lo bueno, lo que en un momento me, me ayudó, pero este, si ya no compartía, ¿no? Entonces, yo creo que, que quedé en paz conmigo misma y, y como para seguirle para adelante, ¿no? Para seguir concluyendo y ya no evadir, ¿no? Ya no tener pendientes. Y así, yo creo que así tendrían que ser las cosas en todos los aspectos. Yo de los grupos, en los grupos en los que yo he estado, yo me he salido bien. Y nunca he hablado mal de un grupo en el que yo he estado. O sea, no se me hace algo congruente, ¿no? Del último grupo donde estuve el grupo centro, la gran mayoría salían enojados, resentidos, yo me salí bien, ¿no? Y yo creo que tengo las puertas abiertas, este, bueno, eso creo yo, ¿no? Yo creo que también. Pero yo di las gracias, ¿no? Yo di las gracias, yo di las gracias, este, un grupo donde aprendí muchísimo, donde me ayudaron muchísimo, este, pues me traje lo bueno, ¿no? Lo malo, dije, pues esta es parte de mi egoísmo, mi egoísmo es el que está viendo lo malo. Y empecé a analizar y dije, bueno, hasta ahí, ¿no? Pero ahora, ¿cómo cerrar un ciclo con una expareja? Porque hay gente que lleva 15, 20 exparejas y no ha cerrado un ciclo con ninguna. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, es reflexionar, ver, hacerte consciente qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Realmente, ¿qué fue lo que diste y qué no diste, ¿no? Y saber, porque sí lo sabemos, ¿no? Que, ¿dónde, dónde fallamos? Y dónde dimos de más. Una relación es el 100%. Y saber perdonarnos, ¿no? Una relación el 100% de él y el 100% mío. Claro. ¿No? Y entonces tienes que revisar esas partes. ¿Qué tanto fue de tu lado y qué tanto fue del otro lado, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa cuando estás viviendo los procesos, ¿no? El enojo, la depresión, el regateo, la, hasta llegar a la, a la ira y la aceptación. Todo sabe, bueno, se sabe que, que no, no siempre vas a vivir las mismas etapas, ¿no? Van a ir pasando de una a otra, o puedes regresar, o así. Es un vaivén de emociones. Entonces es importante trabajar esas emociones. A mí me encanta ver cuando las mujeres terminan una relación y que están viviendo la etapa del enojo, me encanta ver cómo se van a hacer ejercicio, hacen dieta, hacen un montón de cosas, para que vea lo que se perdió, ¿no? Para que vea lo que se perdió, ¿no? Sí. Ya cuando salen de esa etapa del enojo, que van al regateo, entran al regateo entre enojo y depresión, o cuando entran a la depresión, que los ves con unos pelos de muñeca fea, ya, este, ya no sé, o sea, feo, 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 y nadie quiere vivir esos procesos. Esos procesos definitivamente yo creo nadie se los puede brincar. Nadie, absolutamente. Y es importante trabajarlos y saber y conocerlos, conocerte a ti mismo y saber en qué proceso estás, en qué etapa estás, ¿sí? Como lo dije hace rato, no, no todas llevan el primer paso, el segundo, no, 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 es subir y bajar, subir y bajar, y posiblemente hoy me diga, ¿sabes qué? Pues ya lo acepté, ya, y a las dos horas me dices, no, es que ya llegué a esto, y plan, así es, viene el regateo, o sea, es un vaivén de emociones, aquí lo importante es trabajar esas emociones, saber que puedes, o sea, tienes que soltar, y soltar con amor y con cariño y con respeto. Pero sin, sin negar las emociones. Sin negarlas, las tienes que trabajar, las tienes que hacer consciente, qué está pasando dentro de ti, qué es lo que te está sucediendo, por qué estás en ese estado, ¿no? ¿Qué es lo que te está llevando a sentirte así? ¿Qué? Pues ya sabemos que es la ruptura, ¿no? Que es, por ejemplo, que hayas perdido un miembro, que hayas perdido, por ejemplo, un brazo. Ajá. y supongamos que es el derecho, ¿no? Y es el derecho, y es con el que te movías, y es con el que manejabas, y es con el que tú escribías. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, viene el choque de emociones. El aceptarte, que tú ya no tienes este miembro. Es, no es fácil, es muy difícil. Entonces, tienes que sacar ese, trabajar ese proceso de esa pérdida, de ese duelo, de tu brazo, ¿no? De tu mano, de tu dedo. Si te duele perder un dedo, ahora imagínate perder un brazo, ¿no? Entonces, todo eso tú lo tienes que trabajar, y todo eso se trabaja en un duelo, ¿sí? Hay de duelos a duelos, todos hemos sabido, ¿no? Que hay de duelos a duelos, hay de pérdidas a pérdidas, ¿no? Y todo eso lo tenemos que trabajar, tenemos que saber qué emociones son las que están con nosotros. Porque fíjate, yo en Constelaciones Familiares he trabajado gente, que no se les da una relación. Entonces, bueno, en Constelaciones se trabaja el orden de precedencia, ¿no? La pareja que llegó primero, tiene más que tú, que acabas de llegar, ¿no? Más jerarquía. Sí, más jerarquía. Entonces, este, pues es difícil el de, bueno, en este caso no lo hace el individuo, el que lo está representando, lo tiene que honrar, ¿no? A la, gracias, porque gracias a que no funcionó la relación con ella, ahora yo estoy con ella, yo te honro y te respeto, soy pequeño ante ti. Lo bueno que no lo hace la persona directamente, lo hace un representante. Entonces, a veces se revisan a los amores más significativos, y resulta que hay amores, este, hasta platónicos que la gente ha tenido, que, que no le permite tener una buena relación de pareja, y curiosamente cuando se arregla eso, se soluciona, ¿no? La gente empieza a tener una relación de pareja diferente. Ahora, en Constelaciones Familiares, lo que tiene que ver con las parejas, es la relación con la madre, ¿no? Personas que no tienen una buena relación con su mamá, va a ser muy difícil que tengan una buena relación de pareja. Cuando se soluciona eso, se configura, curiosamente a nivel inconsciente, se compone, y yo me he quedado sorprendido de gente, que no podía tener una buena relación, ahora tienen su pareja estable, hasta se casaron, y, y yo digo, bueno, pues este, ¿cómo ves tú esto, Vane? ¿Cómo cerrar los círculos con, los ciclos con las parejas? Pues primero tienes que saber, cuál es la necesidad que tienes hacia esa persona, qué es lo que te hace, o qué es lo que necesitas de esa persona, porque a veces, el amor se confunde con codependencia. Sí, sí, muy seguido. Y cuando se termina una relación, no se puede acabar algo que nunca empezó, yo siempre he tenido esa ideología, o sea, no se puede terminar algo que jamás empezó, y a veces dicen, pero ¿por qué terminamos? Este, ya no estamos, ya tronamos, ya fue, o sea, se fue a la fregada la relación, y la pronunciaría, ¿pero cuándo empezó? Si desde el inicio siempre había conflicto, siempre había guerra, siempre había diferencia, ¿qué es lo que te hizo conectarte y engancharte con quien tienes enfrente? Y eso es lo más importante, cuando se termina una relación, claro, hay un, un, te afecta de cierta manera, pero te pega más cuando eres codependiente, ¿qué parte de ti no quieres soltar a esa persona? Esa parte auténtica, porque lo decíamos un momento, el amor es libre, el amor es el respeto, el amor que se suplica y se mendiga, es un atentado contra el amor propio, y entonces si tú de alguna manera eres una persona con una inteligencia emocional, con un amor propio, con una estima viable, si tu pareja, si tú ves que de alguna manera ya te está agrediendo, que la relación ya no va a futuro, que ya no van a fines, es lógico y es sano decir bye, porque a veces en el lapso de quedarte, estás creando hijos, auténticamente, ¿sí me explico? Porque te enseñan a quedarte, no importa lo que pase, pero estamos diseñados para quedarnos por miedo, por angustia, o por incertidumbre, o por lo que sea, entonces hay que cuestionar realmente, qué es lo que no te hace soltar esa relación, y cerrar ese ciclo, qué parte de esa persona te sigue absorbiendo, sus ideas, su forma de comportarse, cómo se refería hacia ti, porque muchas veces dicen, es que yo no la puedo soltar, porque se preocupaba por mí, me preguntaba si ya desayuné, me preguntaba si ya comí, me preguntaba que cómo me fue en el trabajo, me hablaba en cada instante para ver cómo me sentía, si no me había enfermado yo, discúlpame, estabas buscando a tu madre, no, o sea veías a tu pareja en el papel, en el rol de mamá, pero no era tu pareja, no era esa función, casi todos los hombres caen en eso, casi todos, entonces buscas ese sustituto materno, tú no, tú no, buscas ese sustituto materno, y de alguna manera por eso, yo siempre he dicho, termina una relación, cuestionate qué perdiste, porque a veces en tus pérdidas, están tus ganancias, pero como no sabemos, nos aterra la idea, de despojarnos de algo, pues cómo, si ya me acostumbra la idea, de tenerlo aquí, aunque sea un bulto, y algo obsoleto, y que no me haga feliz, o que no seamos más infelices, porque la felicidad es algo que sí, es propio, pues lo mantengo, porque de mínimo, pues tengo algo, porque es más complicado tratar de suplir, y de reemplazar el hueco que se va a ir, es cansado, a realmente, pues enfrentarlo, y considero que en una relación es así, si tú vienes con fibras rotas desde la infancia, dicen, ya terminamos, no es cierto, vas a regresar, solo da tres días, sí, al tercer día regresas, sí, porque no tienes, dicen, no, ya lo mandé al carajo, ya no voy a regresar, la relación se terminó, y yo volteo a ver y digo, bueno, y con qué cuento en cuestión de tu estima, dependiendo de la respuesta, le creo o no le creo, sí, porque lo que nos hace dejar a veces, por el momento, es el enojo, la emoción, es la emoción, exactamente, la ira, pero cuando baja la emoción, cuando baja la herida, te acuerdas que no te quieres, y que no te amas, y le hablas por teléfono, eso es así, sí, no, dices, ay, ya me acordé que no tengo dignidad, y que no me amo, déjale Marco, para preguntarle cómo está, sí, exactamente, ya está, hay que vernos, vamos a platicar, está bien, yo voy a hacer lo que tú quieras, para llevarnos chido, para tener la fiesta en paz, y esto es así, o sea, nada más de momento, te acuerdas de que te quieres tantito, y te pones como loco, como loca, y mandas todo a la frega, porque todo tiene que girar en base a lo que tú quieres, y no siempre es así, en una relación, no te tiene que gustar exactamente lo que a mí me gusta, no, es el respeto, o sea, es aprender a sobrellevar, aprender a compaginar, aprender a compaginar, lo que a mí me gusta, lo que a ti te gusta, respetar tu espacio, y respetar lo mío, ¿no? Y podernos sentar aquí los dos, y poder convivir, eso es muy importante, el respeto y la confianza también, ¿no? Porque si no lo tengo, no hay, o sea, me podrás estar diciendo la verdad, o hasta el juramento, si tú quieres, ¿no? pero si yo no siento tu confianza, porque lo estamos transmitiendo, lo estamos viviendo, se rompen muchas cosas, ¿no? Y no hay crecimiento, sino al contrario, hay decrecimiento, tanto de ambas partes. Exactamente. ¿Cómo cerrar? ¿Cómo cerrar un ciclo? Pues tienes que empezar a reparar, no puedes cerrar algo que no has reparado, porque obviamente, pues no, o sea, no sería lo ideal, cualquier circunstancia de tu vida, Víctor, creo que tienes que sentarte, a solas, porque a solas no vas a quedar bien con nadie, estás contigo, ¿qué parte de mi vida me sigue lastimando? ¿Qué parte de mi vida me sigue doliendo? ¿Qué parte no me deja ser? ¿Qué parte no me deja estar pleno? ¿Qué parte me quita la paz? ¿Qué parte me roba el sueño? Y no necesitas tener a la persona presente, o a la circunstancia, para poder enfrentarla. Y es decir, ¿qué tanto tiempo quieres empezar a disfrutar sin cargas? Y llevar una vida con plenitud, ir ligero, caminar ligero, en espíritu, en conciencia, y realmente pues enfrentarlo, enfrentar ese daño, darle una bienvenida y un punto final, y finalmente finiquitar y hacer un convenio con el dolor, que es lo más importante, porque el dolor te forja, te enseña, lo que tú llamas debilidad, puede ser tu fortaleza, dependiendo del enfoque que le des, dependiendo también de la persona que esté para ayudarte, porque si tú consideras que realmente vas a abrir puertas, busca ayuda, que te puedan sugerir cosas, una ayuda profesional, un grupo, puedes buscar esa ayuda, en donde realmente se te puede encaminar a una disilusión, y que puedas estar tranquilo, yo una vez les comentaba, la vida es solo una, ya estamos en el viaje, ya estamos en el viaje, y tenemos solo un boleto, y ya nos lo dieron, y ya estamos en el viaje, y finalmente, a veces es imposible que tengas 50, y que sigas viviendo lo de tus 15, 16 años, es importante, es importante que te des la oportunidad, hay muchas personas que no saben ni cómo hacerlo, ni cómo terminarlo, te puedes acercar, porque también es una cuestión de humildad, yo creo que, así como si te duele la muela, vas al dentista, porque realmente el dolor, es, dices, ya no puedo, y tengo que ir a un dentista a atenderme, porque me duele demasiado, o cuando te duele el estómago, y tienes infección, y el estómago ocurre, es al doctor, exactamente es lo mismo con las emociones, con los sentimientos, ¿por qué? Porque el día de mañana, si no van a, van a lacerar tu cuerpo, porque lo decía Víctor, en un tema que daba, después vienen las enfermedades, todo lo que tú omites, de alguna manera verbal, tu cuerpo lo va a expulsar, tu cuerpo lo va, de alguna manera va a hacerte saber, que pues tienes pendientes también, tienes resentimientos, tienes odios, tienes enojos, tienes ira, tienes decepciones, tienes abandonos, tienes injusticias, una inmensidad, y una gama de cosas, que te pasan, que te atoran como ser humano, dice Carroger, algo muy bonito, ¿no? El ser humano, nace bueno por naturaleza, se corrompe con el tiempo, y es una realidad, sí, es una realidad, y yo creo que para cerrar un ciclo, Víctor, pues es importante, hacer una introspección, empezar a trabajar, pero si ya decidiste, abrir esa puerta, dedícate a esa puerta, porque a veces dices, bueno voy a abrir cinco, cinco, voy a cerrar cinco ciclos, bueno cinco puertas, a ver, el lunes le doy atención a esta, y el martes le doy atención a la otra, y el jueves, esto no es así, dedícate a una, cierra ese ciclo por tu bienestar, no esperes a otra persona, para finiquitarlo, porque a lo mejor no va a llegar, así es, es tiempo para contigo, para ver de qué, qué hay dentro de ti, cómo están las cosas dentro de ti, qué te falta, por limpiar, por acomodar, por reacomodar, por desechar, por poner el lectero de clausurado, no me gustaba la de Lupita D'Alessio, pero hablar de eso, la canción de Lupita D'Alessio, de que hoy voy a cambiar, y eso, lo que están ustedes diciendo, un aspecto psicológico y emocional, es eso, y no son en 15 días, ni en 20 días, ni en dos meses, todo lleva su proceso, dicen por ahí, dicen por ahí, dice Álvaro, Álvarez Canal, salúdame a la madrina, con cariño a ti, a las dos madrinas, están aquí a las tres, que cuando junto con Miriam, Enrique García, saludos, muy buen tema, Belén Ruiz, si también puede comunicarse, pone los teléfonos de allá, del grupo de chapas, y pone Miguel Ángel Torres, Luis Santa María Guizar, felicitaciones a todos, puro crecimiento con ustedes, muchas gracias, un saludo hasta Morelia, de Luis Santa María, ya te vi ahí las fotos, con el doctor Escamilla, Adriana Esparza, si justamente, es lo que se refiere un chico, el abandono con los padres, que trabajaban, pero él no se da cuenta, que trabajaban para él, Álvaro Álvarez Canal, este fuerte, favor hermano, manda un saludo, a la terapeuta maravillosa, es Gabriela Torres, Torres Cano, gracias Vic, yo creo que de la clínica Reica, ya en Cocoyo, Saludos, Belén Ruiz, ¿se puede cerrar ciclos, con una persona, familia, y volver a abrirlos, pero ya no, ya con otra visión, o seguro que se repita la historia? Se puede cerrar ciclos, y ya de alguna manera, es que lo trasciendes, cuando te erras un ciclo, hablas de trascendencia, y obviamente puedes llegar a comentarlo, como ahorita, cualquier suceso de tu vida, y eso no te certifica, que te vuelva a pasar lo mismo, cuando se trasciende, se trabaja, y estás comprendiendo, realmente, el problema, ¿no? O sea, cuando te pasa algo, en cuestión de lo familiar, ya cerré ese ciclo. Pero se puede volver a presentar, pero ya estás más alerta, y ya tienes una herramienta, para poderlo trasladar. Porque lo trabajaste. Exacto. Porque está trabajado, consciente. Sí. Cladis Brillín, muy buen tema, felicidades, Manuel Ramos, la relación con la madre, influye en tener una pareja estable, le contestaron, desde el punto de vista, de constelaciones familiares, sí. Manuel Ramos, me interesa eso, saludos, Mario Moisés Flores, saludos a todos, muy buen tema, Miriam, amor y mío, en lo personal, cuando rompí las cadenas del matrimonio, empecé a vivir y disfrutar la vida, bendigo al padre de mis hijos, pero lo mejor fue separarnos. Puta. Perfecto. No, sí, eso es muy cierto. Gaby Torres Cano, saludos, es la terapeuta de allá de, de la clínica Reica, Belén Ruiz, Nora Jaralewi, creo que ella es peruana, y la psicóloga, se aplica a su vida, lo que dice, o solo es teoría hablada, sin acción, pues yo creo que. Vamos a tomarnos un café, para que me conozcas. Pues es, no creo que venga, no creo que venga desde Perú, pero, este, fíjense que hay una situación con los psicólogos, ¿no? Se les ha dado malo fama a los psicólogos, por el concepto de no conocer, que es una terapia, ¿no? Gente que deja las terapias, este, gente cuando ya empieza a sentir el dolor, deja una terapia, y siempre sale mal hablando del terapeuta, o del psicólogo, ¿no? Que están más locos que nosotros, que eso y que el otro. Yo creo que esas son situaciones que el ego empieza a inventar, ¿no? Que el ego nos mal aconseja, este, para no seguir, para no serse responsables de la vida, y seguir siendo codependientes, seguir siendo, en pocas palabras, el mismo. creo que los psicólogos, este, por algo estudian psicología, eso es una realidad, y más aparte, antes de terminar su, estamos locos, más aparte, antes de terminar su carrera, pues también toman terapia, siempre están tomando terapia, constantemente, condición. Es que claro, aparte de, ¿cuántas horas les exigen de terapia? Finalmente, por ejemplo, en la universidad, pues te canalizan, tienes que ir con un terapeuta, porque obviamente también, somos psicólogos, pues somos seres humanos, un médico se enferma, no, también, un médico se enferma, y obviamente, el médico ya no te vas a enfermar, y obviamente, lo único que tiene el psicólogo, es que conoce exactamente el nombre, y el apellido de sus demonios, eso sí no lo podemos negar, eso es todo, somos seres humanos, pero hay algo bien interesante, hay personas que de repente, yo les decía ayer, en el grupo de jóvenes, les decía, cuando una persona trasciende, brilla, y a veces ese brillo, hay personas que dicen, ¿será verdad? ¿Duda? Porque tu entorno, no te permite ver algo distinto, porque tu entorno, tu exigencia es negativa y nula, entonces de repente, cuando ves a una persona hablar, de alguna manera, yo todo lo que soy por hoy, es por mi experiencia, por los grupos, por mis jóvenes, pero eso no me lo regaló la universidad, la universidad, vas, estudias y pasas, exámenes, pero un psicólogo, se hace en base a las experiencias, en base a lo que aprende, exactamente, el psicólogo no se hace con el título, el psicólogo no se hace con el título, Vera Salinas, antes de empezar el duelo, una vez que ya estás en la aceptación de la pérdida, se debe primero pasar por el dolor, o se deben hacer las dos cosas, o a la vez, o sea el dolor, bueno, Vera, la palabra duelo, viene de la palabra doler, o sea, el dolor va a ser inevitable en el duelo, y vas a vivir cinco procesos, negación, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, es opcional, ¿no? vas a vivir cinco procesos, negación, depresión, enojo, regateo, y aceptación, a lo mejor no los vives en eso, son diferentes los, los, este, el orden en que los vas a vivir, ¿no? Reina Torres dice, buenas noches, les quiero agradecer, que realicen esas transmisiones, está muy valioso lo que dicen, yo quiero hacer una constelación con Víctor, pero vivo hasta León, Guanajuato, ¿existe alguna opción para hacerlo? Saludos a todos, pues si, te voy a dar mi teléfono, y ahí lo checamos, ¿no? Reina Torres, Álvaro, Álvarez Canal, el problema, es que valgo por mis triunfos, si son sociales, estéticos, económicos, si con estos me siento seguro, y si me, y si no, me deprimo, tenemos una escala de valores nefasta, la gente quiere tener para valer, es un término relativamente nuevo, y creado en conflicto, el ser humano no tiene valor, se es, y se existe, muy bien, Álvaro, este, Jess Hernández, hagan un programa de abandono, pues si estaría bien tocar la huella de abandono, ¿verdad? Ok. Norma Martínez, un programa de abandono, otra vez, este, les pegó lo que hablaste, ahorita, este, Eva Santillán, hola, ¿qué hace? Pues aquí, hablando por el micrófono, Eva, hablando del, del autoestima, y de cerrar ciclos, Sandy Chic, y tiene mucho que ver con las creencias, nos inculcan, ahora entiendo que de aquí, hay que cortar raíces, perfecto, Sandy, Jess, grandes likes, y también te abandono tu jefe, cuando eres morro, claro, Roger Morales, siempre y cuando haga lo que estoy diciendo, porque una cosa es saber, y otra cosa es aprender, lógicamente, eso es muy cierto, José Luis Muñoz, muy buen tema, saludos, Donaldo Nava, saludos desde Canadá, saludos, hijo, que estés bien, saludos desde Canadá, fíjate ya, qué bueno que por, mándale un beso, aunque sea, no sea seca, saludos, ¿dónde estás? acá, acá está la cámara, sí, cuídate mucho hijo, Mauro Reyes, luego te hablo, saludo desde, Coswood, muy buen tema, pues gracias a todos los que se conectaron, ya terminamos, estamos en las conclusiones, una conclusión que tengas Miriam, pues trabajar en nuestra autoestima, es un trabajo diario, modificarla, para hacerla una autoestima sana, trabajar en ella, vale, pues qué podemos hacer, en el arte de la estima, de cerrar ciclos, pues aceptar, es el punto principal, y el más complicado de todos, aceptar que hay una puerta inconclusa, y aceptar que tienes pendientes contigo, hacia tu persona, aspectos físicos, aspectos emocionales, y ponerlo sobre mesa, y de alguna manera, pues re, 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 ¿cómo, cómo es esta palabra? ¿restructurar? Sí, es todo lo que conlleva, y hasta que el día de mañana llegues a la plenitud, porque todos dicen, bueno, lo voy a hacer para ser feliz, no en el trayecto puede serlo, a veces creemos que la felicidad es la culminación de algo, y no es cierto, es el trayecto, porque finalmente estás trabajando, te estás ocupando de tu persona, y eso es lo más importante, es tu persona, de nadie más, ni de tu esposo, ni de tu hijo, ni de tu tío, ni de tu padre, es tu persona, es tu bienestar, y es tu paz, y yo considero que pues, por eso cerrar ciclos es un arte, Vic, porque no cualquiera, y un arte, si nos vamos a la definición de arte, es hacer, crear, dar vida, mira, yo quiero con esta, con esta frase dice, no quiero ganarme la vida, quiero vivir, ¿sale? de Oscar Güell, no quiero ganarle a la vida, quiero vivir, sí, perfecto, y pues bueno, aquí vamos a los últimos saludos, desde Guadalajara, nos saludan desde Berta Ortiz, hola Víctor y Nelly, me cuesta mucho trabajo, la aceptación de mi pérdida, es normal, la aceptación es un, para llegar a la aceptación, es un proceso, ahorita lo dijimos, negación, enojo, regateo, depresión, hasta que llegues a la aceptación, ese es un proceso, es un proceso, el dolor, pues lo vas a tener que estar viviendo, lo vas a tener que estar sintiendo, que se haga parte de ti, que el dolor es muy diferente al sufrimiento, el sufrimiento lo genera el egoísmo, y el dolor es parte del, del humano, bueno, entonces este, Berta Ordaz, échale ganas, busca una terapia, psicológica, o de tanatólogo, este, especialista en pérdidas, o un psicólogo, te va a funcionar, Alejandro Cruz, dice, gracias a todos, Miriam Godínez, Sam, te amo, saludos, belleza, Donaldo Nava, en el trayecto, puede ser lo muy cierto, un saludo a Samsara Díaz Godínez, que nos está viendo, y pues hemos llegado al final de este programa, ahorita pues hay todavía algunos programas, que tenemos que sacar, que nos sugirieron en temas, nosotros les agradecemos, les agradecemos que hayan sido parte de ahorita, en esta transmisión de Alabanet, yo la disfruté, me voy con mucha tarea, lástima que no pude apuntarse, la verdad es que me cayeron muchos veintes ahorita, entonces por ahí nos sugieren que hagamos un tema de abandono, un programa de puro abandono, vamos a traer los clínex, porque es un tema que, no hombre, entonces este, gracias a todos, Rubens Persú, felicidades Vane, gracias por todo, gracias entrenador, mañana nos vemos en el partido, y gracias a todos, vamos a decirles adiós a todos, gracias, felicidades, hasta luego, bye bye, diviértanse, hasta la próxima,